estoy en scp a mi alrededor hay dioses malvados 1 20 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias capítulo 1 en 2025 el reino dragón la capital mágica en este magnífico y próspero centro financiero de la ciudad una calle alejada del centro de la ciudad aunque acaban de pasar las 9 en este momento parece bastante desierta toda la calle fue barrida y prácticamente cerrada sólo una cafetería de nombre desconocido seguía iluminada estaba cerca y se podía escuchar un débil sonido de noticias en la televisión este año la situación internacional sigue siendo la misma que antes nuestro país y el país del águila calva están en lo siento insertaré un informe urgente aquí la policía recibió un informe policial de los residentes a las 9 32 el señor chen que vive en lugiazui dijo que un extraño olor a sangre provenía de la casa de un vecino después de algunos patrones no identificados la policía inmediatamente bloqueó la escena la causa de la muerte del fallecido aún no se ha verificado se recuerda al público en general que preste atención a la seguridad si se encuentra una persona sospechosa la policía llamará inmediatamente a la policía más tarde aparecieron algunas imágenes codificadas en la pantalla del televisor el cadáver había sido cubierto herméticamente por mosaicos por la forma del cadáver varios cadáveres no tenían forma humana para proteger la escena las manchas de sangre no fueron eliminadas todo el panorama parecía bastante insoportable sin embargo el funcionario tomó fotografías de los patrones no identificados en la escena aumentó la claridad y las puso en las noticias principales para desplazarse muy parecido al círculo mágico que sólo aparece en el juego en la parte inferior están escritas palabras como recompensa este mundo realmente no es pacífico al ver las noticias en la televisión one lee que estaba apoyado en la barra miró hacia otro lado y no pudo evitar darse una palmada en la lengua esta noticia ha sido retransmitida en varios canales durante un día y una noche desde anoche sin embargo esta no es la primera vez no sé cuando empezó casos similares ocurrieron con frecuencia en todo el país todos los muertos murieron miserablemente lo que es aún más extraño fue que la escena del crimen estaba pintada con varios patrones misteriosos que nadie podía entender ni cada uno de ellos este tipo de señal horrible simplemente no es creada por humanos y hace que la policía se sienta tan abrumada que no tiene forma de empezar apaga la televisión y prepara el café en la mano one lee el gerente y empleado se acercó a la mesa del único huésped en la esquina de la tienda y le dijo su café está listo úselo lentamente el hombre vestido con ropa amarilla trapeando asintió de espaldas a su espalda sin respuesta one lee dejó el café sobre la mesa a one lee no le importaba esta persona ha estado aquí por un tiempo me quedé un día y no me fui hasta que cerró la tienda al principio one lee todavía tenía curiosidad después de todo la ubicación de esta cafetería es relativamente remota la mayoría de los clientes no elegirían sentarse aquí por mucho tiempo y mucho menos pasar tiempo aquí todo el día como este cliente lo más desconcertante es que este invitado nunca ha mostrado su verdadera cara usa una máscara extraña y ni siquiera sabe cómo es la otra persona sólo claramente vestido de amarillo como en un cosplay caminando solo y nunca charlando con otros invitados al principio pensé que era un vagabundo nunca había nadie conmigo aunque estaba retraído no noté ningún comportamiento extraño durante mucho tiempo así que simplemente lo dejé ir volviendo al bar desierto puede que esté relacionado con las noticias transmitidas hace un momento one lee recordó que en los últimos días durante el día ocasionalmente escuchó a los invitados discutir los diversos eventos extraños que sucedieron en la ciudad mágica durante el período reciente por ejemplo en la escena de un asesinato se encontraron tejidos de piel que no formaban parte de criaturas existentes cadáveres con el cuello torcido inexplicablemente por todas partes restos que fueron comidos por la gente y decenas de víctimas que fueron desmembradas y sometidas a un ritual de sacrificio etcétera en resumen últimamente cada vez más personas han comenzado a hablar de asesinatos frecuentes después de todo esto puede considerarse una noticia social muy seria está relacionado con la vida y la muerte de todos la gente sólo se pone nerviosa cuando se enfrenta a cosas relacionadas con sus propios intereses sin embargo los pensamientos de la mayoría de las personas no pueden escapar de los asesinos en serie o los asesinos pervertidos y otras conjeturas que todavía se limitan al pensamiento de la gente común sin embargo one lee sabe claramente que se estima que muchos de los incidentes aquí han excedido durante mucho tiempo el alcance de la cognición humana un día hace aproximadamente medio año presenció una escena muy extraña en el camino a casa después de cerrar la tienda normalmente la cafetería de one lee cierra a las 10 en punto a esa hora ya es de noche y los peatones son escasos debido a la ubicación al caminar por un camino familiar y no saber por qué one lee se siente un poco incómodo siempre siente que algo va a pasar y sólo quiere irse a casa rápidamente sin embargo al final de un callejón en ruinas que pasaba ocurrió una escena que hizo que sus pasos se detuvieran abruptamente bajo la tenue farola una sombra negra como boca de lobo se retorcía y se arrastraba por la pared como si estuviera viva y en el borde mismo de la sombra había un círculo de cosas irregulares que inesperadamente sostenían a una persona viva acompañado por los gritos de la persona atrapada por el monstruo de las sombras one lee llamó directamente a la policía el lugar donde estaba era un punto ciego desde la dirección del monstruo de las sombras y one lee podía ver claramente lo que estaba sucediendo en el interior después de informar a la policía la voz de la persona ha sido débil y a juzgar por la cantidad de sangre perdida es muy probable que no se salve al ver que el monstruo de las sombras parecía estar listo para pasar al siguiente objetivo one lee abandonó rápidamente la escena del crimen para evitar ser atrapado más tarde cuando vio el informe policial había otro caso sin resolver la víctima no tenía enemigos no perdió ninguna propiedad y simplemente regresó a casa después del trabajo y fue asesinada de esta manera desde entonces nunca volvió a salir por la noche e incluso trasladó su casa al segundo piso del café como ciudadano común one lee ha cumplido con sus obligaciones en este asunto si ni siquiera la policía criminal profesional ha encontrado pistas naturalmente no podrá proporcionar ninguna ayuda ni prueba además lo que vio y escuchó durante ese periodo fue demasiado extraño para confiar en él dijo que one lee no es una persona en este mundo es un viajero ha estado en este mundo paralelo similar a su vida anterior durante cinco o seis años sus padres ya fallecieron en un accidente dejando atrás muchos bienes y una tienda la tienda está lejos del centro de la ciudad y es mejor que su ambiente tranquilo one lee pidió a la gente que limpiara la decoración y abrió una cafetería porque la ubicación no es muy buena y no hay muchos clientes sin embargo sus padres en este mundo le dejaron suficientes bienes para pasar toda su vida y no le preocupan sus ganancias o pérdidas abrir una tienda es simplemente para encontrar algo que hacer y pasar el tiempo además one lee era muy bueno tomando café con leche en su vida anterior y esta tienda se abrió para su propio pasatiempo después de un rato aturdido llegué a las nueve y media en un abrir y cerrar de ojos como siempre en la tienda desierta sólo quedaba algún que otro hombre vestido de amarillo al mirar el mundo oscuro fuera de la ventana los letreros de neón que aparecen en la distancia parparean cuando falla aunque one lee apenas ha hablado con los invitados en la esquina durante los últimos seis meses de repente quiso charlar entre ellos en este momento por un período de tiempo también se preparó una taza de café se apoyó en la barra y habló de repente hablando de eso traes un libro aquí todos los días para pasar el tiempo aún no se ha terminado el libro en mi estante el hombre vestido de amarillo que estaba de espaldas a la barra parecía saber que el dueño le estaba hablando leyó levemente el libro giró levemente la cabeza y lo enfrentó con la sombra de su rostro y sacudió la cabeza lentamente one lee no vio claramente la cara lateral del hombre vestido de amarillo sólo encontró líneas con colores más oscuros todavía me gusta jugar cosplay cuando soy tan mayor que parece ser algo bidimensional serio con un grito secreto en su corazón escuchó un sonido extraño y vago proveniente de debajo de la máscara aza asterisco por ciento t la extraña sílaba hizo que one lee frunciera el ceño pero sólo duró unos segundos hoy en día la gente se está quedando cada vez más sin palabras porque está tan inmerso en algo tan real que mantiene su personalidad todo el tiempo one lee murmuró no es muy bueno para lidiar con las dos enfermedades secundarias en estos años ocasionalmente se encontrarán en la calle personas de cierto rol en cos que usarán un inglés ininteligible para hablar en una variedad de otros idiomas y habrá más exhibiciones de cómics al principio fue a manzan para conocer a la joven pero resultaron ser todas mujeres quien puede soportarlo sintiendo que no puedo obtener una respuesta después de preguntar dejo de preguntar después de tomar un sorbo de café one lee vio que la manecilla del reloj movía hacia las 10 en punto y one lee no sintió nada olvídalo hoy cerraremos la tienda con anticipación por favor deja al invitado primero el hombre de amarillo guardó silencio cuando van lee limpió las cosas en la barra y miró hacia la esquina no había nadie en la posición original del hombre de amarillo va muy rápido murmuró justo cuando estaba a punto de dirigirse a la puerta de la tienda para voltear el cartel de negocio escuchó una avalancha de pasos en la esquina de la calle en un callejón frío y deshabitado con el silencio del goteo de cierta tubería de repente sonaron pasos apresurados desde la distancia una chica con expresión de pánico emergía de la oscuridad jadeando y corriendo salvajemente afuera como si hubiera un flagelo detrás de él no puedo parar incluso si la fuerza física casi llega al límite las dos piernas apenas pueden sentir sensaciones los pulmones están tan calientes como el fuego e incluso una leve respiración se vuelve dolorosa luo kinkin no se atreve a detenerse una vez que se detuviera lo que la perseguía la llevaría de regreso a las sombras por supuesto la mayor posibilidad era ser despedazado en este lugar desconocido a cómo puede haber tal cosa aquí en el proceso de escapar luo kinkin que quería llorar sin lágrimas se tomó el tiempo para mirar a los ágiles soldados que lo perseguían detrás eran tres o cuatro criaturas humanoides sucias con caras de perro y garras afiladas sus pies eran como pezuñas hablaban entre sí con voz rápida y llorosa el cerebro de la niña encontró instantáneamente la información correspondiente según su apariencia según la información transmitida por la organización de la fundación estas cosas fueron clasificadas como demonios obviamente sólo fue enviada a esta área para investigar el paradero de cierto elemento de contención inofensivo listado por la fundación inesperadamente se topó accidentalmente con una criatura mítica que se suponía que debía ser resuelta por el personal militar de la fundación no se atrevió a tratar a estos demonios y la carne de cañón de bajo nivel del juego como una categoría como investigador civil de nivele que está a punto de ser ascendido al nivel de por la fundación luo kinkin no tuvo mucho contacto con la información pero definitivamente fue mucha entre ellos se encuentra información detallada incluidos los demonios estos fantasmas poseen sabiduría no menos que los seres humanos y pueden comunicarse con los humanos se dice que incluso forman un grupo religioso y creen en cierto dios maligno muchos miembros de la fundación lucharon con ellos y fue necesario sufrir muchas pérdidas para darse cuenta de sus habilidades cavar trepar saltar escuchar oler escabullirse explorar no es un problema para un gol matar fácilmente a un escuadrón de fuerzas especiales en un entorno favorable y algunos de ellos también tendrán hechizos misteriosos como yo se estima que desaparecerá un cara a cara luo kinkin era muy consciente de sí misma y no pudo evitar sentir una profunda desesperación en su corazón pero aún así no se rendiría nadie puede afrontar con calma la amenaza de muerte no sé cuánto tiempo pasó pasando por un callejón parecido a un laberinto y luces de neón que pertenecen a la sociedad humana aparecieron frente a mi visión estoy a punto de salir corriendo los gols generalmente no eligen estar expuestos a una gran cantidad de humanos si puede quedarse sin ella tal vez pueda recuperar una vida luo kinkin apretó los dientes y después de mucho tiempo de huir su velocidad disminuyó gradualmente la persecución detrás de ella se acercó y el olor a podrido flotaba desde el demonio entre su nariz tan pronto como su cuero cabelludo explotó exprimió desesperadamente su condición física rezando para poder volver con vida esta vez ir al gimnasio todos los días a hacer ejercicio las luces se están acercando eso es tan pronto como salió corriendo del callejón oscuro luo kinkin miró hacia adelante parecía ser una cafetería con un nombre oscuro vacía y situada en el lado más interior de una hilera de tiendas oscuras a excepción de los dependientes que limpiaban en el escaparate transparente no había ningún cliente no hay tráfico alrededor eso es todo sentí frío si había mucha gente estaba bien sólo había unas pocas personas y al demonio no le importaría hacer algunos cadáveres más mi vida se acabó la niña había anticipado el final de su muerte después de ser despedida y rezó para poder morir un poco más fácilmente o tal vez haya otra persona desafortunada que la siguió hasta one one road sin embargo después de esperar un rato no pasó nada de pie afuera de la cafetería no pudo evitar girar la cabeza temblando varios demonios se detenían inquietos en la sombra del callejón y sólo veían ojos maliciosos si escuchas con atención todavía puedes oír el sonido penetrante de las garras raspando el suelo de cemento se detuvieron en las sombras como si hubieran descubierto algo aterrador sus ojos estaban mezclados con horror y emoción se encogieron de miedo y miraron hacia adelante y no se atrevieron a acercarse luego kim kim sintió que algo andaba mal pero justo después de que estuvo fuera del riesgo de muerte su cerebro estaba hecho un desastre y no había ningún circuito de pensamiento efectivo organizado en absoluto en ese momento se abrió la puerta de cristal de la cafetería de pie en la puerta one li giró el cartel en el negocio y vio a una chica pálida debajo de los escalones frente a la puerta de la tienda la joven es bonita este fue su primer pensamiento simplemente parecía haber experimentado un shock severo su pecho subía y bajaba violentamente y sus piernas rectas y delgadas en jeans temblaban levemente y casi no podía mantenerse firme mirando a lo largo de su línea de visión sólo unos pocos perros grandes agazapados e incapaces de ver el cuerpo flotaban en el callejón podría ser que el sonido de pasos de hace un momento fuera perseguido por un perro después de examinar la escena one li pensó que había encontrado la razón y la niña se sentía realmente lamentable por lo que miró a algunos perros salvajes y los regañó con cara fría rollo estaba planeando encontrar algo y lo arrojó para disuadirlo cuando terminó en un instante varios perros callejeros de estatura vaga inmediatamente se tiraron al suelo con patas suaves gimieron y huyeron al callejón sin saber qué hacer rastro luo kinkin parecía atónita y no reaccionó esto simplemente se escapó estás bien en el café one li preparó una taza de café reconfortante para la niña que acababa de encontrarse con un perro callejero y tenía miedo aunque la puerta está a punto de cerrarse no es imposible cerrarla por un tiempo en tal situación después de tragar luo kinkin que había escapado de entre los muertos se sentó paralizado en el suave sofá individual ella todavía no se había recuperado del todo y tomó el café en shock gracias yo estoy bien estoy tartamudeando no importa dónde esté one li negó con la cabeza pero no señaló que las niñas generalmente son menos valientes que los niños varios perros grandes sin mencionar las mujeres los hombres probablemente se sientan muy frustrados cuando los ven muy considerado con el encuentro de la otra parte one li no charló demasiado con ella sino que regresó al bar para continuar empacando cosas y esperando pacientemente a que la chica se calmara después de unos minutos tomando café caliente luo kinkin finalmente se relajó un poco al mirar la ocupada espalda de one li bajo la luz brillante finalmente pudo volver a pensar con normalidad sacó su teléfono móvil y pasó la libreta de direcciones ella optó por llamar a su jefe pase lo que pase primero debe informar la situación aquí hay rastros de carreras míticas en la capital cerca de la ciudad y el fantasma sabe lo que sucederá a continuación después de tres segundos el teléfono está conectado hola king king hay algún beneficio de la investigación una voz firme salió del teléfono que recordaba fácilmente a la de un hombre tranquilo de mediana edad de 40 años después de mirar a one li que estaba lo suficientemente lejos después de sentir que la otra parte no debería poder escuchar luo kinkin bajó deliberadamente la voz y dijo líder del grupo durante esta investigación yo conocía un demonio que la voz masculina originalmente firme de repente aumentó en una octava antes de que pudiera hablar lo contrario preguntó inmediatamente dónde estás ahora enviaré a alguien a recogerte de inmediato hablaré de los detalles después de la reunión bueno ahora estoy en la calle frente al edificio xx hay una cafetería que aún no ha cerrado ya veo han pasado 15 minutos no te vayas bien al colgar el teléfono luo kinkin exhaló un suspiro de alivio no pienses en quedarte en la habitación en este momento todavía hay una especie de leve ansiedad por miedo a que salga un monstruo cuando llegue la persona enviada por el líder del equipo se estima que quedará completamente aliviado generalmente la recepcionista llegará en 15 minutos y el seguimiento en cuestiones de seguridad está garantizado luo kinkin finalmente tiene tiempo libre para observar a los demás por ejemplo esta cafetería el espacio interior es amplio de unos 200 metros cuadrados y la decoración general es única todo está dividido deliberadamente en líneas asimétricas y hay varios grabados vagos obviamente es muy extraño pero está lleno de una extraña belleza después de un largo periodo de tiempo me siento un poco aturdido mi inspección visual no sólo gasta mucho dinero en decoración sino que el diseñador que invité también es muy bueno obligada a desviar su atención luo kinkin sacudió su cabeza no sobria se levantó y miró a su alrededor hay muchas suites privadas alrededor adecuadas para que tres o cinco amigos charlen y pasen el tiempo en el interior hay varias filas de estanterías con muchos libros incluyendo entre otros novelas clásicos revistas etcétera entre ellos la mayoría de las novelas se clasifican como novelas de terror lo interesante es que los libros anteriores no sólo son chinos sino también latín árabe inglés francés alemán griego e incluso jeroglíficos muchos libros parecen bastante viejos y desgastados tal vez fueron hechos así deliberadamente pensó luo kinkin algunas decoraciones de la biblioteca se colocan deliberadamente en el exterior con cajas hechas de libros sólo para reflejar la atmósfera literaria hoy en día debemos enfatizar el estilo y las características en todo lo que hacemos como los cat cafés los my cafés y esta tienda probablemente sea la misma buscando una excusa en su corazón luo kinkin fue al estante pero desafortunadamente había muy pocos libros que conocía enojada barrió las palabras de pájaro caminó y se topó con un pergamino amarillo opaco grabado en árabe como si hubiera sido pulido por el tiempo y estuviera en ruinas la página está ordenada con sólo un símbolo extraño en el exterior de la portada del libro con un parrazo escrito en árabe por alguna razón luo kinkin de repente se interesó en él como si a veces inexplicablemente quisiera hacer algo por capricho así que sacó su teléfono móvil y lo escaneó para traducir el pasaje bien y en el momento en que el teléfono móvil escaneó el libro el patrón en el anverso se partió repentinamente y se le sacó un ojo horrible mirándola al mismo tiempo que de repente sonó un parloteo extraño y tonto en mi oído luo kinkin gritó asustado no pudo sostener el teléfono y cayó al suelo con un pop la pantalla de repente se rompió algunas grietas al escuchar el sonido de las cosas cayendo wanley pensó que las cosas en la tienda se habían roto por lo que no le importó limpiar se acercó y preguntó qué ocurre luo kinkin notó que el parloteo en sus oídos desapareció repentinamente y luego miró los libros que estaban en el estante y fue sujetada por algunos libros antiguos no había nada inusual y ese globo ocular parecía no haber aparecido nunca levantando el teléfono con angustia hizo un puchero y gritó desafortunada parecía estar asustada por el demonio y aparecieron alucinaciones está bien jefe accidentalmente rompí el teléfono o eso está realmente bien wanley se relajó esta chica no podía decir que en realidad era un personaje descuidado al verla irse de aquí y tirar la película templada rota a la basura wanley comenzó a organizar las estanterías recogiendo los libros antiguos que luo kinkin planeaba traducir hace un momento y preparándose para organizarlos con otros libros y guardarlos ordenadamente por desgracia sabía que no forzaría la compra de tantos libros para mejorar la cafetería y que sería problemático organizarlo para realzar la atmósfera literaria del café el propio angli había olvidado dónde coleccionar estos libros como el libro de necro en árabe que tenía en la mano y el serraíno al lado fuera de capítulo revelación de jerraqui código sagrado de pompeya hay todo tipo de libros extraños que pueden describirse como abarcadores me tomó unos minutos ordenar la estantería y escuché la voz sorprendida de la niña jefe sus manos son tan raras que no las he visto wanley giró la cabeza y vio que la niña estaba parada frente al gabinete hecho a mano que hizo cuando estaba aburrido mirando las extrañas estatuas del interior y exclamando con admiración allí la ventana que llega hasta el techo está colocada en la esquina y hay muchos monstruos con formas extrañas lo que tienen en común es una gran cantidad de tentáculos y ojos bajo su espantosa y aterradora apariencia están llenos de una extraña belleza que los humanos no pueden entender parece que trasciende la estética humana y no pertenece a ninguna criatura existente incluso si se trata de una fantasía humana es difícil delinear las líneas de esas extrañas criaturas o lo hice cuando estaba bien dijo wanley casualmente debido a que la ubicación de la cafetería es relativamente parcial y el flujo de personas es relativamente pequeño el mismo es salado y a menudo no tiene nada que ver con productos hechos a mano para pasar el tiempo de lo contrario simplemente charla con los invitados e incluso dales a los demás una factura gratis cuando estés de buen humor después de todo la segunda generación de ricos la ciudad mágica alquiló dos edificios en el centro de la ciudad y el cobro del alquiler por sí solo no se podía gastar el motivo para abrir una cafetería aquí es pura diversión salir adelante por sí mismo murmuró ludo kinkin parpadeando y mirando la misteriosa estatua en la ventana no lo pensé cuando lo vi por primera vez pero después de mucho tiempo sentí que el cerebro estaba mareado como si hubiera un agujero negro distorsionado en su cuerpo tragándose cualquier luz y materia que se arrojara en el pasado sacudió la cabeza y miró de cerca pero volvió a perder esa sensación es extraño que me pasó hoy ludo kinkin le dio unas palmaritas en la cara y volvió a centrar su mirada en la estatua en el extremo derecho de la segunda fila es un monstruo de bolsillo que pesa menos que el puñetazo de un bebé tiene dos brazos enormes el extremo frontal de cada brazo se divide en dos cada mano se parece exactamente a las garras la cabeza está orientada como un enorme agujero negro la mitad del tamaño de su cabeza parecía un monstruo tuerto muy lindo tiene un solo ojo preguntó ludo kinkin con curiosidad con las manos apoyadas en las rodillas e inclinándose después de ordenar las cosas al lado de la estantería wangly se acercó a la ventana y escaneó la curva apretada de la niña luego miró el lugar donde su mirada se condensaba y corrigió esos no son los ojos son las piezas bucales bocas ludo kinkin estaba un poco sorprendida y cuando miró de cerca pudo encontrar que había ojos relativamente pequeños en ambos lados de la boca y no podría encontrarlos si no les prestaba atención eso tiene un nombre sí lo llamo el gigante de la antigua revolución qué nombre tan extraño la niña susurró para sí misma su cerebro buscó por todo el país y el extranjero pero no encontró ninguna muñeca con derechos de autor de ninguna empresa al ver que había estado mirando los dispositivos que fabricaba parecía que le gustaban wangly dijo casualmente si estás interesado te lo daré está bien de todos modos es sólo un artilugio trivial y sin valor esta es la verdad cuando estaba aburrido hacía docenas de cosas como esta pero los clientes de la tienda no estaban interesados en cosas similares es raro encontrar personas en este mundo interesadas en la cultura de tulu wangly todavía está dispuesto a predicar una ola por lo que sacó de la ventana la versión de bolsillo del antiguo gigante de cuero y se la entregó gracias cuando comenzó la estatua luo kinkin sintió frío por todas partes su alma estaba apretada y parecía estar atada a algo además la sensación táctil de esto no es la misma que se esperaba no es malera sino un material desconocido liso y pesado parecía que realmente le gustaba esta estatua luo kinkin la sostuvo en su mano y jugó con ella por un tiempo antes de guardarla en su bolsillo wangly está bastante satisfecho de encontrar personas con los mismos pasatiempos después de un tiempo de repente sonó el teléfono móvil de luo kinkin que rompió la pantalla línea conectada allí oye kinkin estamos aquí justo en la intersección dónde estás ya está aquí espera un momento saldré ahora mismo al otro lado del teléfono estaba la persona que vino a recibirla luo kinkin comprobó la hora y habían pasado menos de 10 minutos desde la conversación con el líder del grupo en realidad tan rápido parece que el líder del equipo concede gran importancia a las pistas sobre las huellas de los demonios encontradas cerca del área urbana de puntillas mirando el auto negro con destellos dobles en la carretera afuera de la tienda luo kinkin colgó saludó a wangly y gritó jefe alguien vino a recogerme déjeme ir gracias hoy y luego vendrá a patrocinar el negocio está bien ya veo al ver a luo kinkin escanear el código qr y pagar la factura corrió apresuradamente hacia el auto en la intersección afuera de la tienda y luego el auto comenzó a alejarse antes de que wangly recuperara la mirada sin mencionar que esta chica es tan linda y linda finalmente todo en la tienda quedó resuelto desde que luo kinkin la interrumpió por un momento ya eran alrededor de las diez y media tsk otro día satisfactorio estirando la cintura se acercó a la recepción para decorar el tanque de agua y usó un palo largo especial para provocar al pulpo mascota alimentado por capricho sólo lo vio atrincherado en el agua y de vez en cuando balanceaba tranquilamente sus tentáculos con el largo palo xiao que no pareces estar muy interesado hoy wangly se preguntó a sí mismo cada vez que venía un invitado vestido de amarillo el animado xiao que hacía esto y el patrón casi estaba formado al descubrir que la pequeña mascota era abismal wangly pronto perdió la idea de burlarse de ella entonces buenas noches apagó la luz antes de subir al segundo piso y vio que el primer piso originalmente brillante quedó instantáneamente envuelto en oscuridad cuando el sonido de pasos en las escaleras desapareció la cafetería no pudo evitar caer en un silencio de muerte en este mundo tranquilo sólo el segundero del reloj de pared gira poco a poco emitiendo un sonido de flick no sé cuánto duró este estado hasta de repente se escuchó un ruido proveniente de algún lugar del mundo silencioso en un momento imperceptible una niebla extraña y desconocida surgió repentinamente del vacío llenando e inundando gradualmente todo el café tragándose todos los muebles como si estuviera en un laberinto sólo encontrará vagamente su contorno al mismo tiempo parecía haber una criatura en la pared retorciéndose emitiendo un grito bajo y crujido como si despertara con la llegada de la noche oscura en los estantes de los libros hay tentáculos pegajosos y repugnantes con muchos globos oculares saliendo tentativamente de los huecos de las páginas donde se arrastraron apareció barro negro lleno de maldad y maldad entre ellos se entrelazaron se tocaron y susurraron en un idioma antiguo desconocido convirtiendo este lugar en un lugar de tabú y terror al mismo tiempo en el tanque de agua de vidrio con peces de colores y pulpos bebés la figura del pulpo bebé proyectaba una figura enorme y aterradora en la pared bajo la luz moteada de la tenue farola del exterior no sé cuándo empezará y burbujas magníficas y de ensueño se elevan por todas partes del techo lentamente la densa niebla que impregnaba la tienda se hizo cada vez más grande y se detuvo cuando estaba a punto de filtrarse por la puerta dividiendo el interior y el exterior del edificio en dos mundos distintos desafortunadamente esta extraña escena no fue presenciada por el público magic city las afueras de la sucursal de la fundación al salir de la cafetería el coche lo siguió hasta una montaña desierta que se encuentra en una zona suburbana que la gente corriente no puede conocer para evitar que escape la misteriosa existencia que accidentalmente lo controlaba el automóvil se mantiene deliberadamente alejado de la población urbana además para garantizar la total confidencialidad se requieren documentos y diversos trámites y certificaciones para la entrada y salida después de todo este mundo no es tan seguro como se imagina desde que el reino dragón descubrió por primera vez la existencia sobrenatural hace más de 10 años han seguido apareciendo en todo el mundo varios fenómenos y criaturas sobrenaturales que la ciencia no puede probar para evitar la proliferación de tales cosas y causar malestar social surgieron las bases utilizadas por varios países para hacer frente a las anomalías operan principalmente en lugares oscuros de todo el mundo con el objetivo de contener objetos individuos y fenómenos anómalos su propio funcionamiento sólo se ve interferido por la más alta jurisdicción autorización y encomienda de los gobiernos de los respectivos países estas anomalías plantean una amenaza significativa a la seguridad global a través de peligros físicos o psicológicos gracias a la fundación los civiles de todo el mundo pueden sobrevivir y evitar caer en el miedo la sospecha o la pérdida de la fe mantener la independencia y autonomía humana ante la amenaza del espacio su departamento está coordinado en última instancia por las fuerzas oficiales con el lema principal controlamos contenemos y protegemos durante los últimos 10 años a través de la exploración constante y el tratamiento de anomalías la fundación ha aprendido cada vez más y ha asignado números para distinguir esas anomalías se necesitaron innumerables vidas para llenarlo y finalmente creció hasta este nivel aquí bájate conduciendo por las colinas árigas y pasando por una carretera determinada en menos de un minuto apareció frente a ti una fortaleza tecnológica como una base militar inmediatamente después de conducir el coche hasta un aparcamiento especial en el exterior un soldado con munición real vino a verificar su identidad vamos king king informaré los detalles más tarde cuando llegue el hombre de mediana edad con cara de carácter chino en el asiento del pasajero salió primero del auto o luo king king saltó del auto después de recuperar su sensación de seguridad y desapegarse bip confirma tu identidad zao ruiguo miembro de nivel c de la fundación luo king king miembro de nivel e lee miembro de nivel de aprobado el soldado que estaba escaneando con una especie de máquina verificó su rostro saludó a los tres y regresó a su puesto este es sólo el primer procedimiento hay varios trámites después de ingresar a la base y han pasado más de 10 minutos desde que ingresaron a la base en una sala de conferencias suficientemente confidencial se reunieron las tres personas identificadas vamos king king qué está pasando obviamente te pedí que investigaras el paradero de scp 166 cómo podría haber un conflicto con criaturas míticas zao ruiguo frunció el ceño y su rostro no era muy hermoso por supuesto no estaba dirigido a ella a diferencia de los objetos de contención anómalos de criaturas y fenómenos individuales las criaturas míticas son otra existencia peculiar descubierta por la fundación durante el proceso de contacto con las anomalías y pertenecen a una partición de datos diferente a la de los objetos de contención cuando estaba en el auto escuché sobre el proceso general pero los detalles aún no están claros líder del grupo yo tampoco lo sé luo king king parecía agraviada casi muere hoy si no fuera porque wang li levantó la mano habría tenido frío visualmente de acuerdo con la información proporcionada anteriormente estaba investigando el paradero de scp 166 que desapareció durante la entrega las pistas casi fueron encontradas pero durante la búsqueda encontré rastros de goals y cultistas parecían estar planeando algo parece que el propósito también es scp 166 es también scp 166 será que el motivo por el que desaparecieron al entregar 166 fue su fantasma los ojos de zao ruigo brillaron y no pudo evitar preguntar estás seguro sin mucha confianza haya y dijo durante el udo king king no lo sé pero creo que es muy probable incluso si es sólo una posibilidad no se puede ignorar zao ruigo reflexionó por un momento y dijo quédate aquí esta noche no vayas a ningún lado cuando informe de la situación supongo que alguien más vendrá a preguntar al respecto sólo recuerda contar la historia veo después de confiar a sus subordinados inmediatamente salió de la sala de reuniones con leeway quien había estado en silencio apresuradamente sin saber a dónde apresurarse como miembro del nivel de nivel más bajo luo king king no puede ir a muchos lugares la rama base también tiene restricciones de nivel a algunos lugares no se puede entrar si el nivel no es suficiente por lo que tiene que quedarse aturdida en la sala de reuniones quién sabe que esta estancia es de tres horas cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo no fue el familiar líder del grupo quien la saludó sino una mujer alta de tez y estatura fría que parecía tener menos de 25 años como máximo la mujer sacó su identificación y la agitó frente a ella luego sacó un documento oficial y fue directamente al tema soy el capitán del séptimo equipo de operaciones especiales de la sucursal de la fundación mordú xiao ruo ving y luo king king un miembro de niveles de la fundación a partir de ahora has sido expropiado esta es una orden de transferencia vete de aquí con nosotros de inmediato interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre no es a señor el rostro de luo king king estaba estupefacto que le pasó a esta joven que era tan atrevida frente a ella que me dijo que la habían requisado tan pronto como llegó esto es diferente de lo que dijo el líder del grupo no es porque alguien vino a preguntar sobre la situación específica y luego me dejó ir a casa de dormir después de recibirla luo king king había oído hablar de los grandes personajes del equipo de operaciones especiales en comparación con los miembros civiles que se centraban en la investigación estas personas eran personal de primera línea que se ocupaban de las anomalías y recibían muy buen pago por supuesto también fueron ellos quienes sufrieron las bajas más graves pertenecían al tipo de vida y muerte riqueza y riqueza en el cielo no no será tan desafortunado quiero vivir unos años más para no ser transferido al equipo de operaciones especiales tenía medio frío cuando escuchó las palabras de ser reclutada pero tía o links o está aquí incluso si se muestra reacia tiene que aceptar la realidad de acuerdo con la impresión dada por su apariencia ya o robin hizo las cosas de manera simple y ordenada sin ningún tipo de confusión después de informar a luo king king sobre los resultados abandonó la sucursal de la fundación inmediatamente sin consultar a las partes a dónde vamos luo king king todavía parecía estupefacta siguió a la capitana de belleza de mal genio desde la sala de reuniones a un área a la que nunca antes había llegado como una marioneta la sucursal de la fundación se construyó bajo tierra y se excavó toda la montaña la parte superior es el área de investigación y la parte inferior es el área de contención de las criaturas anómalas no preguntes tanto simplemente sígueme el lugar donde ya o robin abrió el camino ahora no pertenecía a ninguno de los anteriores al pasar por el pasaje seguro luo king king también vio dos lindas criaturas con forma de lágrimas en el camino y consideró que el personal yendo y viniendo no era nada las dos lindas criaturas eran de color naranja quemado y amarillo mustaza respectivamente y estaban apoyadas en las protuberancias en forma de rueda en la parte inferior que podían moverlas hacia el área de contención de nivel seguro su número es scp 131 si es cierto aquellos que se desplazan entre la multitud también son uno de los objetos de contención de la fundación según los datos tienen la inteligencia de un gato doméstico y una curiosidad insaciable pueden desplazarse más de 60 metros en unos pocos segundos a una velocidad asombrosa la razón para poder pasar libremente dentro de la fundación es que no existe ningún peligro en sí mismo y para decirlo sin rodeos es una mascota salvo un número muy reducido de objetos de contención de clase segura que son amigables con los humanos y no tienen efectos adversos como el número 131 la mayoría del resto debe ser honestamente aislado en el área de contención y ser estudiado bajo la observación del personal por lo tanto aunque la repentina aparición de fuerzas sobrenaturales ha causado un gran impacto en varios países del mundo los beneficios no están exentos con la ayuda de esos fenómenos anormales y la investigación biológica la cognición oficial del lado misterioso se ha desarrollado enormemente e incluso puede utilizarse al ver a SCP-131 desaparecer al final de su línea de visión Luo Kim Kim dijo hoy de mala gana retiró la mirada después el viaje quedó en silencio al final del paso seguro esta es un área prohibida al menos Luo Kim Kim no estaba calificado para venir antes entra por la puerta automática abierta y luego por varias instalaciones que son muy similares a una base militar cuando vino aquí por primera vez sintió mucha curiosidad y miró a su alrededor la depresión desapareció no hace mucho desafortunadamente, no dejó mucho espacio para observar la base interna Xiao Ruobin rápidamente la llevó a los dos jeeps militares y con la mirada se indicaron con la mirada que se sentaran en el asiento del pasajero para las expectativas del Luo Kim Kim, después de subir al auto descubrió que ya había alguien en el asiento trasero dos hombres y una mujer, ambos parecen tener casi veintitantos años oh, eres el nuevo miembro del equipo, soy Zan Wei, familiarízate primero en medio del asiento trasero, el alegre joven de grandes dientes blancos mostrando sus grandes dientes blancos no pudo evitar brillar al ver que la nueva integrante del equipo era tan hermosa no me llames así la chica llamada Lan Lan frunció el ceño con tristeza y luego realizó una ola de cambios de rostro en la ópera de Sichuan bajo la mirada en blanco de Luo Kim Kim, mostrando una sonrisa particularmente cordial mi nombre es Zhao Lan, puedes llamarme Lan Lan, por favor cuídame en el futuro mucho, cuídate al ver su mirada extremadamente ansiosa, Luo Kim Kim se asustó un poco siempre se siente tan peligroso en la última esquina, Li Kai, que permaneció en silencio, simplemente asintió con la cabeza aunque no sabía por qué apareció aquí, Luo Kim Kim se apresuró a aceptarla y, en la superficie, todavía fue generosa y saludó a algunas personas sentada en el asiento del conductor, Xiao Ruobin interrumpió directamente a varias personas no se familiaricen demasiado, sólo la transfieren temporalmente y la transferirán de regreso cuando este asunto termine al escuchar esto, Luo Kim Kim se sintió muy aliviada al pensar que tendría que pasar el resto del tiempo aquí afortunadamente para aquellos que pudieron regresar sin embargo, Zanwei estaba abatido, murmurando algo bueno que realmente no era tan barato finalmente llegué a un periódico hermano, pero resultó ser un transeúnte aunque el equipo no es malo por mucho tiempo, su temperamento que se niega a estar a miles de kilómetros de distancia realmente no se atreve a acercarse, y mucho menos a amar vayamos al lugar donde encontraste a los cultistas y demonios, y tú nos mostrarás el camino no importa lo que pensaran los miembros del equipo, el tono de Xiao Ruobin al arrancar el vehículo siguió siendo el mismo después de un momento de reacción de asombro, Luo Kim Kim respondió apresuradamente ¿eh? está bien, sal de la base y continúa por la carretera principal Xiao Ruobin la sintió y, cuando el vehículo arrancó, el coche de atrás también lo siguió al ver esto, Luo Kim Kim no pudo evitar calumniar en su corazón ¿no, solo 10 de nosotros? ¿no es eso una entrega de comida? pero al ver que nadie estaba preocupado por la seguridad excepto él mismo el joven que estaba detrás tarareaba aún más contento, por lo que no tuvo más remedio que poner su ansiedad en mi corazón después de una hora aquí mismo estacionado el auto a 3 o 4 kilómetros de la cafetería, Xiao Ruobin llevó a Luo Kim Kim y su grupo a salir del auto frente a mí hay una zona similar a un pueblo de una ciudad, con edificios bastante antiguos con sabor a los años 1980 y 1990 por alguna razón, no ha habido demolición Luo Kim Kim miró el teléfono poco después de las 3.10.10, la noche quedó envuelta en esta zona tranquila con solo el silbido del viento frío al pedirles a los miembros del equipo que trajeran el equipo que debían llevar en el automóvil Xiao Ruobin frunció levemente el ceño, quien estaba mirando este lugar solo el pueblo de la ciudad bajo la noche es como una bestia gigante dormida aquí como si estuviera lista para tragarse a un grupo de personas en cualquier momento después de tragar, Luo Kim Kim, que estaba de pie junto a la belleza del iceberg, estaba lleno de enredos no quería entrar para nada, sabía que el cielo no estaba tan lúgure debido a la baja temperatura de la noche y al viento frío que soplaba no pudo evitar meter la mano en el bolsillo y sostener algo duro en un momento determinado lo saqué y descubrí que era la pequeña estatua hecha a mano que le regaló ayer el dueño de la cafetería al sentir la estatua helada, las emociones originalmente asustadas de Luo Kim Kim se disiparon de repente esta cosa tendrá un efecto calmante, ¿verdad? listo para ir los pensamientos aleatorios fueron frenados, Xiao Ruobin dio una orden, lo quisiera o no ella y el séptimo equipo especial, un grupo de once personas inmediatamente marcharon firmemente hacia la aldea de la ciudad, hasta que desaparecieron en el canal que parecía un boca del monstruo temprano la mañana siguiente cuando Wang Lee se despertó y bajó las escaleras, el reloj de pared incrustado en la pared solo mostraba que eran menos de las ocho anoche, en la cafetería del primer piso, no hubo ningún cambio extraño por parte del público como si fuera solo una ilusión el interior estaba exactamente igual que ayer no había rastro de los tentáculos arrastrándose por el área de las estanterías y el pequeño pulpo en la piscina aún no estaba despierto, yacía en el fondo del agua y se balanceaba suavemente sobre las plantas parecidas a pastos marinos todo se comportaba con normalidad al mirar la hora, Wang Lee fue a la tienda para estirarse perezosamente y respirando el aire fresco de la mañana todas las tiendas cercanas abrieron temprano en la mañana, pero a diferencia de lo habitual, mucha gente rodeó la calle de enfrente cuando llegué a la tienda de sopa de arroz que compraba todas las mañanas en el distrito opuesto Wang Lee esperó pacientemente a que los oficinistas que estaban delante de la fila terminaran de comprar y se fueran cuando llegó su turno, antes de que el comerciante preguntara, dijo hermana Lee, la tercera hija bueno la dueña del puesto, de mediana edad y de poco más de 40 años, le entregó la bolsa de papel que había sido empacada detrás de ella la artesanía de la hermana Lee es buena a Wang Lee le gusta comer todos tienen tiendas cercanas todo el mundo los conoce tú vienes y vas no necesitas saludar la hermana Lee se lo preparará automáticamente todos los días después de desayunar, Wang Lee no se fue de inmediato, sino que miró el lugar donde la gente se reunía en las calles distantes hermana Lee, ¿por qué hay tanta gente allí hoy? la curiosidad es parte de la naturaleza humana, incluso Wang Lee es igual ¿no lo sabes? la hermana Lee pareció sorprendida y lo miró con extrañeza ¿no escuchaste lo que pasó anoche? ¿movimiento? al ver que sus dudas realmente no parecían saberlo, la hermana Lee bajó la voz y dijo parece que algo le pasó anoche a la aldea semi abandonada de la ciudad hubo un bloqueo del ejército en medio de la noche y ahora no se les permite entrar Wang Lee quedó desconcertado no esperaba que esto sucediera ¿tan exagerado? ¿cuál es la razón? oh, quién sabe, escuchando a la gente que vive allí parece que se han encontrado algunos monstruos y hay muchos muertos la hermana Lee no sabía mucho, por lo que sólo pudo darle una respuesta basada en los chats que conocía y sus propias conjeturas eso es todo tomando el desayuno y dejándolo abrir a los clientes que se alineaban detrás de él Wang Lee volvió a mirar el lugar donde se reunía la multitud, sacudió la cabeza y regresó a la tienda por un largo rato sólo escucha, es imposible para él unirse a la diversión antes de regresar a la tienda, voltea el cartel que dice descansando en la puerta el tiempo pasó lentamente, hasta el mediodía, todavía no había ningún cliente en la tienda a Wang Lee tampoco le importa de todos modos, abrir una tienda es sólo por diversión y no espera generar dinero con esto es más, un estilo de decoración tan extraño en la tienda es inaceptable para la mayoría de las personas excepto para unas pocas pero da la casualidad de que no es necesario estar demasiado ocupado los que pueden venir aquí son básicamente clientes habituales me preparé una taza de moca y me tumbé cómodamente en el suave sofá para una persona Wang Lee tomó un libro del estante y lo leyó esta es su vida diaria no tengo pocos amigos y paso la mayor parte del tiempo leyendo novelas y jugando juegos especialmente novelas de terror así como esas notas antiguas que registran varios eventos extraños y extraños ¿eh? ¿recibí el libro de la necrópolis hoy? al observar los extraños símbolos en la portada del pergamino que tenía en la mano y la breve línea en árabe Wang Lee los tradujo fácilmente por interés, aprendió por sí mismo muchos idiomas de repente, me sentí intrigado sosteniendo este viejo libro de papel que ha sido amarillento y tiene mucha historia a primera vista la expresión de Wang Lee permaneció igual sin la ilusión de Ludo Kinky anoche pase a la primera página la existencia eterna no morirá pero incluso la muerte morirá en la extraña eternidad Wang Lee ignoró las palabras de advertencia que indicaban vagamente un cierto significado profundo estaba leyendo este libro como si fuera una novela extraña antes de ojearlo pensé que este libro debía haber retratado mucha locura extraña y poco clara pero cuando comencé a leerlo descubrí que el contenido no era así explica acontecimientos históricos revela el verdadero origen de la mitología y la religión humanas y presagia el futuro temprano además, hay muchos conocimientos de astrología y astronomía algunos de los cuales no se pueden observar ni confirmar en la actualidad lo cual es increíble lo que es aún más escandaloso es que incluida la historia antigua antes del surgimiento de la humanidad se registran todos los antiguos gobernantes del planeta bajo sus pies por supuesto, indispensable así como aquellas personas anónimas que no pueden mencionar el nombre tabú el misterioso encantamiento que hace que la segunda enfermedad esté extasiada Wang Lee probablemente le dio la vuelta y descubrió que el texto completo tenía más de 800 páginas era oscuro y lo abarcaba todo casi creía en las cosas descritas en el libro especialmente en el encantamiento sobre pedir barra enviar a Dios la descripción del proceso es realista, como si fuera real de todos modos, ahora no pasa nada, ¿quieres intentarlo? después de dudar menos de medio minuto, Wang Lee, que quedó impresionado, dijo y lo hizo sin embargo, la mayoría de los hechizos de invocación requieren sacrificios el momento adecuado y pasos extremadamente engorrosos después de buscar durante mucho tiempo solo encontré un arte divino que tuya plis que es más fácil de implementar de acuerdo con lo anterior, el lanzador debe sostener una antorcha o preparar una gran fogata mientras canta el mantra, mueve el fuego en una serie de patrones además, este hechizo solo puede lanzarse en una noche despejada cuando la puerta norte, la estrella más brillante de la constelación de peces del sur se eleva hacia el horizonte, lo cual es problemático pero no podía esperar a que llegara la noche, de todos modos, estaba aburrido de pasar el tiempo por capricho y no esperaba que el hechizo fuera cierto justo cuando se disponía a actuar, de repente sonó el tintineo de la puerta de la tienda Wang Lee miró hacia arriba inconscientemente y vio a una chica encantadora encantadora y encantadora de la república de china que vestía un cheongsam negro y rojo sin mangas y sostenía un abanico plegable disculpe señor, ayer hubo un retraso en asuntos personales perdón por no asistir a la cita la comisura de la boca de la niña se torció levemente en la puerta y un rastro de disculpa cruzó por la belleza mágica que estaba mucho más allá de los límites de los seres humanos y cualquier hombre quedaría fascinado con solo mirarla a diferencia de la gente normal, las pupilas de la niña son de color rojo sangre y el blanco de sus ojos es oscuro y oscuro Wang Lee solo lo miró antes de apartar la mirada buen chico, usa lentes de contacto cosméticos todos los días cuando salgas, ¿no estás cansado? hablando de eso, los clientes que vienen a mi tienda son muy extraños ya sea el chico raro al que le gusta usar ropa amarilla y habla líneas incomprensibles o la chica cuyo valor nominal excede el límite superior de los seres humanos más o menos afectados por la segunda enfermedad ¿no dices que lo olvidé, que bebí? ¿sigue igual hoy? al saludarla hábilmente, Wang Lee olvidó que había concertado una cita ayer bueno, señor, problema con un tono que era incompatible con los tiempos modernos la chica Cheong Sam se acercó a la barra y se sentó, mirando a Wang Lee que le estaba preparando té no es que dije, puedes cambiar tu nombre, se siente raro que siempre me llame señor ¿qué edad tiene quien sale a encontrarse y llamarse señor? la niña frunció la boca sin decirle una palabra y la leve sonrisa en la comisura de su boca nunca se detuvo como si solo mirarlo fuera algo que deleitara el alma Wang Lee, que entendía y decía tonterías, suspiró está bien, no entiendo muy bien tus dos dimensiones el grado de esta enfermedad secundaria es comparable al del monstruo de amarillo mientras esperaba el momento de preparar el té la niña sin darse cuenta pasó sobre la mesa sobre la cual había colocado un libro de pergaminos amarillentos que no se podían leer en menos de un tercio estiró las yemas de los dedos y tocó el libro de papel luego lo retiró al cabo de un rato ¿al señor le gusta ver esas cosas? casi Wang Lee respondió casualmente la única diferencia entre la chica y el monstruo de amarillo es que ella puede charlar con él, pero es muy limitado no pasó mucho tiempo esperando a que se preparara el té después de servir el té filtrado en una taza de vidrio Wang Lee empujó la taza de té a un homeante frente a ella una vez terminado el trabajo recordé que en ese momento tenía acciones sin terminar según la descripción de Ketugia Please Divinear ahora tienes que encontrar una antorcha esto es simple, Wang Lee, a quien le gusta hacer figuras a menudo coloca varias herramientas en el estudio detrás del escenario abandonando a los invitados no tuvo miedo de que lo robaran se dirigió directamente al baxtaje y comenzó a jugar una serie de cosas necesarias para los hechizos según la descripción del libro no hay ningún requisito especial de que la antorcha esté limpia y hermosa así que simplemente corte un palo de madera de suficiente grosor y átelo con un paño manchado con queroseno entonces, cuando la niña volvió a ver a Wang Lee él salió del fondo con una antorcha encendida en la mano la mayoría de la gente estaría confundida por su comportamiento pero la chica Cheong San frunció el ceño sus brillantes labios se movieron y no sabía lo que estaba murmurando sin pensar en observar a los invitados Wang Lee sostuvo el mango en una mano y ojeó el libro de la necrópolis en la otra tomándose su tiempo paso a paso de acuerdo con el ritual descrito anteriormente déjame ver, de esta manera bueno, de esta manera otra vez pintó un ritual sencillo con tiza en el suelo Wang Lee dijo mientras movía Funglui Blu, es así entonces, Nazktuga Fomalaunga Iga a Nazktang Ia Tuga Las extrañas sílabas que reverberan en la habitación no son tan buenas como el lenguaje humano Si te cambias a un sótano oscuro y húmedo y usas una túnica negra Wang Lee es realmente un cultista en este momento Sin esperar a que repitiera el hechizo tres veces la chica Cheong San que acababa de llegar de repente se presionó ligeramente la frente y dijo Oh, señor, parece que estoy un poco incómoda ¿Qué pasa? ¿Importa? Si no funciona, primero vuelve a descansar Es mejor consultar a un médico Wang Lee volvió la cabeza y preguntó con preocupación Puede que sea un resfriado, no importa mucho La niña se cubrió la parte inferior de la cara con un abanico plegable dejando al descubierto sólo los ojos húmedos que vi con lástima Los ojos y pupilas rojo sangre estaban fascinados y tenía miedo de que otra persona se apresurara a cuidarla de inmediato deseando darle todo mi corazón Sólo Wang Lee permaneció impasible mostrando sólo un cuidado normal por sus conocidos Entonces regresaré primero Bien Al ver a la chica Cheong San salir por la puerta el timbre que colgaba de la puerta sonó dos veces Wang Lee continuó cantando el hechizo interrumpido Mientras el hechizo continúa en su totalidad, un aliento misterioso que nadie nota se conecta a un vacío desconocido desde aquí Y la chica Cheong San que acababa de salir de la cafetería descubrió algo Levantó la cabeza y miró al cielo despejado como si hubiera visto una existencia desconocida en el universo a través de las nubes blancas En el momento en que el hechizo entró en vigor se proyectó una mirada desde el otro lado del cielo estrellado En este momento, todos en la ciudad mágica tenían pánico en el corazón y un miedo que no se podía describir con palabras surgió en sus corazones no sé la fuente del mismo Como punto central, Wang Lee no sintió nada sólo miró la antorcha en su mano Sin su conocimiento, timbre Aceptaste la mirada de los viejos gobernantes Amplía, te mira unas cuantas veces más Libera amistad contigo ¿Está listo para venir a verte en persona? ¿Tsk, es falso? Después de un largo tiempo Wang Lee se sintió un poco decepcionado al ver la llama palpitante como de costumbre El libro de la necrópolis es muy realista pero tiene un poco de expectativa Efectivamente, incluso si este mundo posee un poder sobrenatural es imposible recolectarlo casualmente Suspirando, sintiéndose aburrido cerró el libro de la necrópolis y lo puso en el estante con la intención de borrar los crudos rituales que habían sido reclatados Por otro lado, la terminal de envío del undécimo distrito al otro lado de Long Country Pensé que hoy también era el día de descarga y carga como siempre, hasta que alguien descubrió que algo andaba mal con el cielo que se desvanecía Oye, mira, ¿qué es eso? Alguien exclamó y señaló al cielo Otros miraron hacia arriba y fue recién al mediodía cuando apareció en el cielo un magnífico cielo estrellado y, emergiendo en el cielo, una enorme nube de llamas vivas sin forma fluye lentamente a través de las grietas de un cielo estrellado brillante agitándose y derramándose ¿Es el Sol? La gente especulaba Colgaba en el cielo negro e imponente lo que hacía que la gente pensara erróneamente que estaba colgado en las profundidades del Sol más cerca del Sol, en lugar de en la Tierra Pero pronto la gente se dio cuenta de que la esfera reluciente que flotaba no era el Sol Feos puntos negros, una superficie moteada de color naranja oscuro y enormes pilares de llamas giratorias rodean su borde La gente observó como las enormes manchas solares pasaban lentamente a través de las aterradoras grietas negras a veces haciéndose cada vez más grandes y mezclándose con las enormes grietas de la atmósfera ardiente como la luz de los últimos días Lentamente, el mar hierve gradualmente y la aterradora temperatura desciende del cielo Si no fuera por la distancia, el área donde se ponía el Sol no era el muelle y todos los presentes se derretirían en un instante Una escena tan horrible, naturalmente, no sólo el muelle puede descubrir la anomalía Puede ser que la relación se interrumpiera en medio de la ceremonia de la maldición y las coordenadas de la llegada del viejo gobernante pareciera una pequeña desviación Por lo tanto, la gente en el Reino Dragón sólo puede ver la oscuridad y las inevitables palpitaciones y el pánico En cuanto a la gente del muelle del Distrito 11, aunque tuvieron suerte y no se derritieron por la alta temperatura El final no es mucho mejor ¿Por qué? Timbre Has sido testigo de los viejos dominadores La tasación del valor San falló Menos 50 Timbre Has sido testigo de los viejos dominadores La tasación del valor San falló Menos 38 Timbre Has sido testigo de los viejos dominadores La identificación del valor San es exitosa Obligatorio menos 10 Timbre Has sido testigo de los viejos dominadores La tasación del valor San falló Menos 44 Si se convierte a un mundo basado en datos, probablemente aparecerán términos similares en la cabeza de la gente. Sin embargo, este es un mundo real, plasmado en escenas aterradoras inimaginables. Después de un breve silencio, el muelle originalmente bien ordenado pareció de repente haber explotado, provocando todo tipo de caos increíble. De repente, alguien se arrodilló en el suelo, siguió el murmullo en sus oídos y adoró la nube de llamas vivas en lo alto del cielo. Todavía estaba hablando de sílabas extrañas que nadie podía entender, que definitivamente no era un lenguaje humano, e incluso algo que los humanos no podían entender sin importar qué métodos usaran. Algunas personas se rieron locamente. La mayoría de ellos se han vuelto locos porque han sido testigos de cómo los viejos dominadores recibían conocimientos más allá del alcance de la cognición humana. Una gran cantidad de misterios desconocidos, regalos de altas latitudes, están lejos de ser capaces de soportar a los débiles seres humanos. Hay otros que caen de bruces. Si extienden las manos para buscar en el aliento, descubrirán que han perdido sus características de vida, pero nadie en el caótico muelle tiene la intención de prestar atención a estas personas de muerte súbita. Son pocos los afortunados que pueden pasar la prueba. Aunque esto sea sólo un espejo de los viejos dominadores, todavía no han logrado el éxito. Incluso si pasan la prueba, el valor san de los afortunados se ha reducido considerablemente. El sentido está al borde del colapso en cualquier momento, y tal vez en el futuro, si te encuentras con un pequeño asunto o algo relacionado con el dios maligno, te volverás loco e incluso morirás. En los días venideros, temblarán con la experiencia de hoy. Al mismo tiempo, en el cielo, la esfera luminosa que transportaba las manchas solares no se detenía debido al caótico y ruidoso muelle. Estaba atravesando lentamente la grieta negra, tratando de salir de ella. Pero había algo que lo retenía débilmente, impidiéndole cruzar el abismo fácilmente. En ese ambiente de fuego, algo se agitaba profundamente, una ira terrible, rugiendo la ira ante las cadenas de los dioses antiguos, los dioses lo ataron allí por la eternidad. No estaba dispuesto a estallar con un brillo incomparable en el antiguo caos, pero era una lástima que el gran poder que fue suficiente para quemar el planeta no pudiera ser sacudido. Al final, la persona desconocida sólo puede darse por vencida y deshacerse de docenas de esencias de llamas que lo rodean hacia este planeta. Desde fuera parecen gas o plasma ardiendo en llamas. Comparada con la nube de llamas vivientes, es tan pequeña como los seres humanos en la Tierra. Después de caer en este planeta tan pequeño, se convirtieron en rayos de luz en un abrir y cerrar de ojos y volaron hacia el este. Los espíritus de las llamas acababan de irse por un tiempo, y pronto el personal de la fundación en el Distrito 11 corrió hacia ellos, mirando a un grupo de locos, sus caras eran extremadamente feas. Es raro concentrarse en hacer algunas cosas estúpidas y fracasar, y Wanli carece un poco de interés. Finalmente, alguien que pudo charlar con él se sintió incómodo y regresó temprano. Ya no planeaba ojear el libro de Necro. Quería sacar su teléfono y prepararse para un juego móvil. Tan pronto como se desbloqueó la huella digital, apareció inmediatamente en la interfaz una serie de noticias automedidas. Un sol misterioso apareció sobre el Océano Pacífico en el Área 11. Todos en la terminal de envío se vuelven locos en un día. ¿Es esto una revelación del cielo o una señal del fin? Noticias como esta, una tras otra, Wanli quedó deslumbrado. Hice clic con curiosidad y descubrí en las noticias que ocurrió un extraño incidente en cierta terminal marítima en el Distrito 11. Un sol feo apareció de repente en el cielo azul y el sol blanco, y todos los que vieron el sol se volvieron locos. Todo sucedió hace media hora. Esto es muy desafortunado. Wanli suspiró. No sé si el incidente es cierto o no. A juzgar por el hecho de que sabe que el mundo no es sencillo, la veracidad es muy alta. Después de leer el incidente, no se menciona el motivo por el que sucedió, ni hay ninguna imagen o vídeo del llamado sol. A falta de pruebas, el comentario ya ha sido rociado. No hay imagen para decir idiota. Testifico que es verdad, todos en la ciudad mágica lo han visto. Con una mirada casual al comentario, Wanli apagó las noticias. Las malas noticias están demasiado lejos de tu lado y no las siento con mucha fuerza. Como mucho lo escucharé como anécdotas y charlas. A continuación, planeaba continuar el camino del juego de hígado para dispositivos móviles. Haga clic para abrir y verá que el servidor está en mantenimiento y la gente es estúpida. Maldito seas. Sin nada que hacer, fue al tanque con peces de colores y pulpos como mascota. El pequeño pulpo llamado Xiao que aún no se ha despertado, así que deja que el pez dorado pase nadando junto a él. En retrospectiva, este tipo no ha estado despierto en mucho tiempo. Olvídalo, juguemos. Empuje al pequeño pulpo con algo similar a un divertido palo de gato, los suaves tentáculos del pequeño inconscientemente enredaron el palo y luego nos movieron. Sin respuesta, Wanli sacó la palanca con fuerza y luego fue a la barra para encender la computadora. Después de pasar un tiempo en Summoner's Canyon, eran más de las 5 de la tarde, pidió comida para llevar y, mientras esperaba, salió a observar las calles donde se reunía la multitud por la mañana. Inesperadamente, el interior estaba rodeado de deflectores para evitar que otros observaran, y había soldados constantes para dispersar a los ciudadanos curiosos. Afortunadamente, con la seriedad del ejército, nadie se atrevió a acercarse. Suerte. Probablemente suerte. Cuando Wanli acababa de salir, vio un contenedor negro que transportaba algo en un vehículo militar, y parecía haber criaturas en él con un gemido de mal humor y un gruñido bajo. Esa voz, vagamente escuchada en alguna parte. Pensé un rato, sin tener ni idea. Como no pude recordarlo por un tiempo, Wanli rápidamente abandonó el recuerdo. Es una persona así, demasiado vago para meterse en problemas. Después de mirar allí durante mucho tiempo, de repente descubrí que algo andaba mal. No sólo se convenció a los soldados para que dispersaran a la multitud, sino que otro equipo de funcionarios vino a preguntar sobre la tienda. Justo después de preguntar sobre la tienda de la hermana Li, le tomaría menos de diez minutos obtener su turno. Efectivamente, en menos de diez minutos, el personal que interrogaba lentamente las tiendas que estaban abiertas a lo largo de la calle miró el café frente a él, que tenía un estilo muy diferente al de los alrededores. El estilo de decoración y el mobiliario en general parecen costar mucho dinero. ¿Por qué quieres conducir en un área remota? ¿Puedes ganar dinero? Con dudas, un hombre y una mujer con una libreta se acercaron y preguntaron cortésmente. Hola, ¿eres tú el jefe aquí? Wanli asintió. Lo que pasó allí, creo que hoy fue bloqueado. El motivo no es fácil de revelar, pero puede estar seguro de que no hay ningún problema importante. No hay un gran problema, hay un pequeño problema, ¿verdad? Era calumnioso en su corazón, pero no fue tan estúpido como para decirlo. El hombre sonrió levemente. Solo estamos haciendo algunas preguntas, no se ponga nervioso. No estoy nervioso en absoluto. Está bien, en los últimos días, ¿ha encontrado alguna anomalía cerca? La otra parte adoptó una postura parlanchina. ¿Qué es una condición anormal? Por ejemplo, un extraño sospechoso, una situación que nunca antes había sucedido. Wanli pensó por un momento y respondió con decisión. Eso no es cierto, pero, este lugar es muy frío, salvo conocidos, no hay muchos invitados. Si hay personas sospechosas, debes recordarlo. El hombre quedó un poco decepcionado. Justo cuando estaba a punto de agradecerle e irse, escuchó el punto de inflexión detrás. Pero desde ayer había varios perros callejeros en el callejón de enfrente y eso asustó a una joven. ¿Un perro callejero? Los ojos del hombre parpadearon. ¿Estás seguro de que apareció recientemente? Sí, nunca lo había visto antes. Ya veo, muchas gracias por su cooperación. Al ver a la asistente escribiendo y dibujando en el cualendo por un rato, asintió para sí mismo y, luego de confirmar que todos estaban grabados, el hombre planeó darse la vuelta e irse. Después de dar dos pasos, después de una breve vacilación, de repente giró la cabeza y le susurró a Wang Li. Aunque es seguro cerca, por favor no salgas por la noche. Al ver a los dos irse a toda prisa, Wang Li se tocó la barbilla y consideró seriamente si acortar el horario comercial nuevamente. No es tonto y el ejército cercano lo está esperando. Incluso si pide seguridad, no será tan estúpido como para que realmente no le importe. Entonces después de tres segundos. Decidido, cerraremos la tienda a las seis en punto en el futuro. Fueron solo cuatro horas antes y después, y hubo poca diferencia. De todos modos, si no gana dinero con esto, puede ahorrar algunas facturas de electricidad. Se estima que la tienda de comida para llevar simplemente cerrará, y cuando entregan al hermano de comida para llevar, Wang Li inmediatamente voltea la tarjeta de presentación y sale temprano del trabajo. Él es el jefe y dijo a qué hora salir del trabajo. Un pueblo urbano bloqueado. ¿Realmente vamos a profundizar? De pie frente a algunos pasajes subterráneos excavados por demonios en la oscuridad, Luo Qin Qin tragó y preguntó con cautela. Frente a ella, el capitán Xiao Rubin frunció el ceño y miró los cuatro agujeros oscuros. Desde que entró anoche en esta aldea semi-abandonada, el grupo ha buscado durante mucho tiempo y finalmente encontró algunas pistas sobre los demonios. Ese es el enorme laberinto subterráneo frente a él. A mitad de camino, también encontraron pistas sobre la desaparición de SCP-166, que de hecho estaba relacionado con los Gouls como se suponía. Para ser precisos, tiene algo que ver con una de las organizaciones peligrosas que impulsan a los demonios. Es Nakehan. La gente de esta organización no es normal. Están obsesionados con creer en el uso y la existencia de objetos sobrenaturales, y creen que la existencia y el uso de cosas sobrenaturales están justificados, especialmente los proyectos SCP altamente inteligentes y con forma humana. También criticaron la contención y destrucción de artículos de SCP y de manera destacada, principalmente aquellos artículos que no necesitaban ser destruidos pero que ya estaban destruidos. Aunque la escala de esta organización no es grande hasta ahora, es extremadamente difícil tratar con ella y está en continua expansión. Al descubrir que la mano de la serpiente dejó olla sin barrer y estos intrincados pasajes subterráneos, Xiao Ruobin notificó inmediatamente a sus superiores antes de que ocurriera el bloqueo del ejército. Pero, ¿cómo dominan personas como Serpenshan los medios para expulsar a los demonios? Xiao Ruobin estaba muy desconcertado. Dada su posición, había escuchado vagamente que los mayores parecían haber entrado en contacto con la existencia del viejo. El oponente es una raza antigua que gobernó la Tierra Antigua. El oponente dejó mucha información sobre criaturas mitológicas, e incluso poseía cierta tecnología construida por ellos, ubicada entre las montañas del país. Los funcionarios de alto nivel intentaron establecer un contacto profundo con ellos y con razas similares a ellos. Finalmente, ocurrió un terrible accidente. Desde entonces, las carreras incluidas en la información se almacenan por separado. Si los elementos numerados en el SCP aún se pueden contener y utilizar, entonces la mayoría de los elementos relacionados con el antiguo deben destruirse y sellarse por completo para evitar involucrar cosas más aterradoras. Al escuchar la pregunta del nuevo miembro, Xiao Ruobin, quien interrumpió sus pensamientos, no respondió por el momento. En cambio, sacó el walkie-talkie para explicar la situación a la gente de afuera, así como las próximas acciones del grupo. Después de obtener una respuesta positiva, dejó el walkie-talkie y entró en uno de los pasajes subterráneos con algo similar en apariencia a una cámara. Luego, ocho personas, entre ellas Zan Wei, Likai y Zan Lan, siguieron sin decirle una palabra. Solo Luokin Kin estaba llorando y se resistía extremadamente a entrar en el laberinto subterráneo. Ella es una civil, ¿por qué vino aquí? No te preocupes, te protegeré. Dijo Xiao Ruobin sin mirar atrás. Esperanza, tirando de la comisura de su boca, Luokin Kin, que ya en la lucha, agarró la inexplicable estatua tranquilizadora en su bolsillo para seguirla. No quería caer hasta el final, fue arrastrada por un ataque de Goul, tal vez nadie lo encontraría. De hecho, hay otra opción además de seguir adelante, y es quedarse aquí y esperar a que el personal de seguimiento venga a reunirse. Pero teniendo en cuenta que un grupo de personas ya ha pasado a la clandestinidad, incluso si dejan una marca, es posible que las personas que están detrás tengan que pasar una cierta cantidad de tiempo. La idea de quedarse aquí sola, si un Goul apareciera a mitad de camino, tendría que morir en el acto. Aunque los Gouls básicamente no comen personas vivas, prefieren comer cadáveres en descomposición, pero no pueden contener sus miedos internos. Con solo recordar la persecución de ese día, mi cuero cabelludo comenzó a adormecerse. Después de sopesar las desventajas, Luokin Kin intervino sabiamente en el centro del equipo. Al ver al taciturno Rikai que llamaba al final, Zanlan estaba a su lado, rodeado por un grupo de personas, y finalmente obtuvo mucha seguridad. A diferencia de Luokin Kin, que está ansioso y tiene tiempo para pensar en las cosas, todos los demás saben lo peligroso que es perseguir a estos monstruos y todos mantienen la máxima vigilancia. Han tenido que lidiar varias veces con eventos relacionados con criaturas mitológicas, y cada vez que entren en contacto, habrá una especie de hinchazón cerebral y un leve impulso loco. Por lo tanto, cada miembro del equipo especial debe recibir orientación psicológica de forma regular, e incluso utilizar algún tipo de contención de SCP para el tratamiento cuando sea necesario. Aunque no entiende el motivo, la Fundación está de acuerdo en que el contacto con criaturas míticas provocará contaminación y no podrá ser inmune. Aquí es donde son más aterradores que los objetos contenidos, e incluso no pueden realizar investigaciones. Después de todo, los investigadores no pueden explicar las criaturas mitológicas basándose únicamente en datos, ¿no es una tontería? Lo más desesperado es que puede que no todo esté bien sin contacto. Si la inspiración es lo suficientemente alta, es posible que puedas conectarte con el uno de todas las cosas a través de un canal inexplicable cuando miras una pompa de jabón. Entonces, todo quedó arreglado claramente. Tira las que no están y confórmate con las que vienen. En el momento en que entró al pasaje, Luo Kinkin primero vio a Xiao Ruobin hacer una marca en la entrada de la cueva para recordarle a la gente detrás, y luego se inclinó ligeramente y entró en el pasaje. La gente de seguimiento tiene que aprender mucho. Están completamente armados, no sólo armas térmicas, sino también algunos dispositivos extraños que Luo Kinkin, que es miembro de nivel de la fundación, no puede reconocer. ¿No está bien para esta operación? El final del laberinto a cientos de metros bajo tierra. Esta es la guarida del demonio, y hay más de 20 figuras en la habitación secreta de 30 metros cuadrados. Tres personas vestidas con túnicas oscuras estaban esparcidas en el altar en medio de la habitación secreta, y el resto eran demonios que los rodeaban uno tras otro. De vez en cuando, las piezas bucales que gotean saliva de pescado están incrustadas en la cara aterradora y usan un lenguaje que los humanos comunes no pueden entender y las tres personas con túnicas de sacrificio lideran la comunicación. ¿La gente de la fundación se está poniendo al día? Preguntó el líder de los tres con una voz extraña y tonta. Sostenía en su mano la copia del manuscrito Google escrito en inglés y se movía suavemente como si tocara la piel de su amante. Cierto demonio inmediatamente emitió un sonido bajo y corto, como el canto de un pájaro. En el laberinto subterráneo, la velocidad es realmente rápida. Después de escuchar un rato, el protagonista levantó levemente la cabeza y el rostro cubierto por la sombra de la capa finalmente quedó expuesto por la sangre reluciente del altar. Era un rostro casi indistinguible de un demonio, y su dueño se estaba transformando gradualmente en esta abominable criatura. La razón de esto es que el manuscrito Google que tiene en la mano es un libro mágico cruel y malvado, y el propietario se corromperá con pensamientos podridos mientras lo lee. La contaminación aumentará de vez en cuando. Si la voluntad es firme, el propietario puede evitar transformarse en un demonio. Una vez sacudido, la transformación comenzará inmediatamente y no podrá detenerse ni revertirse. Incluso si no es el texto original, aún posee un poderoso poder mágico. Como uno de los miembros importantes de la Organización Humana de Serpiente, el poseedor del nombre en código L ha acompañado al líder en la planificación de una invasión de su propia fundación en el país del Águila Calva, provocando disturbios y capturando con éxito a SCP-268. En ese momento, prometió cambiar las ideas equivocadas de fundaciones de varios países. Sin embargo, todo esto se revirtió después de que una chica le dio una copia de la transcripción Google hace medio mes. Se suponía que el SCP-166 saqueado sería enviado a la organización a través de un canal especial, pero traicionó a la organización después de recibir conocimiento tabú. El propósito de liberar los objetos de contención fue olvidado y reemplazado por cómo obtener más conocimiento tabú. Cuanto más tocas el tabú, más satisfecho está L. Maravilloso. A. Especialmente cuando se enteró de que había un gran viejo gobernante, todo su cerebro tembló. Muy agradecido con la chica que le dio el Evangelio, él le decidió usar el SCP-166 saqueado para sacrificarlo al gran gobernante del manuscrito. Mordil Gian. Para complacer a los dioses en los que crees. Pero antes de eso. Ve y mata a esas personas y no puedes permitir que interrumpan mi próximo ritual. El tono de L fue agudo y dio órdenes que debían cumplirse. De repente, los sonidos de los pájaros cantaron uno tras otro, y en sólo unos segundos, casi veinte demonios salieron corriendo de la habitación secreta de la nada. Al ver a todos los Gouls bajo su control, él estaba al borde de que sus ojos locamente inyectados en sangre estallaran con incomparable satisfacción. Gracias al Evangelio que tiene en sus manos, puede dominar el lenguaje mitológico y el lenguaje Goul, y poder convocar y conducir criaturas mitológicas. De acuerdo con los requisitos del enviado en el libro, su poder mágico aún es muy alto. De lo contrario, no podrá realizar este paso. Ustedes dos, vayan y vigilen también. El color escarlata en sus ojos fue fugaz, y él le ordenó a los dos subordinados que pertenecían a la organización humana de serpiente que abandonaran la habitación secreta. Sí. Las dos personas que también estaban contaminadas no pudieron resistir la orden. Cuando sólo quedaba una persona en la habitación, él le simplemente dio un paso hacia la esquina. Aquí, se coloca una caja sellada de un extremo a otro. Lo que hay dentro es SCP-166. Hace medio mes, después de recibir una alarma, apareció repentinamente cerca de la ciudad mágica y acompañada de anomalías, fue rápidamente descubierta e inmediatamente trasladada a la ciudad mágica para su contención. En medio del viaje se filtró la noticia y fue arrebatado por la mano de la serpiente. Sólo ahora se revela el rastro SCP-166 ha estado en una caja sellada desde que fue robado. Para evitar accidentes, L no intentó abrir. Como uno de los cuadros principales de la mano de la serpiente, L tiene un conocimiento muy profundo de muchos objetos contenidos. Cada elemento de contención posee habilidades que la gente común no puede imaginar, y la diferencia radica en el impacto grande o pequeño. Además, SCP-166 es un nuevo tipo de contención que acaba de aparecer y nadie sabe qué capacidades tiene. La gente de la fundación aún no ha comenzado a investigar, por lo que L, en el mejor de los casos, sólo puede entenderlo basándose en la información contenida en el número 166. Por ejemplo, cualquier hombre que vea SCP-166, independientemente de su orientación sexual original, se enamorará de ella e intentará violarla. Todos los objetos hechos por el hombre expuestos dentro de un radio de 15 metros de SCP-166 volverán gradualmente a un estado no procesado, y dentro del mismo rango, las plantas germinarán y crecerán en lugares que normalmente no son posibles. Este es sólo el conocimiento preliminar que la fundación tiene sobre ella, y sólo se puede saber si hay más secretos después de un largo periodo de observación. Pero L no necesita saber tanto, de todos modos, es sólo un material que sirve como sacrificio. Dedicado al gran viejo gobernante. Esta es la única misión de SCP-166. Al llegar al frente del altar, de acuerdo con el encantamiento del manuscrito Goul, L levantó las manos frenéticamente. Una brisa desconocida pasa y los textos malvados siguen pasando páginas, según los pasos del canon, está listo para activar inmediatamente el poder de los dioses. En general, los rituales son más complicados o inusualmente extraños en relación con la deidad. Pero la técnica que L está a punto de desarrollar es diferente y se puede llevar a cabo en cualquier lugar, pero es mejor ser donde se condensa el culto y la posibilidad de que la deidad surja se vuelve mayor. Espero que los dioses sean amables y fraternos. Sin embargo, aunque el dios es tolerante, no puede blasfemar y debe utilizar una ceremonia completa y formal para realizar el ritual del dios. Con un corazón piadoso, L movió la caja que bloqueaba a SCP-166 y la movió debajo del altar. El altar estaba construido exclusivamente con cráneos, lleno del resentimiento y la atmósfera viciosa de las víctimas, y esas cuencas huecas de los ojos parecían tragarse cualquier cosa que existiera aquí. Entonces, comencemos. Dentro del laberinto subterráneo. Después de una búsqueda interminable, Luokinkin y su equipo descubrieron que muchos pasajes estaban conectados entre sí. Cuanto más abajo, más baja es la temperatura y más húmeda. Después de intentar mal uno o dos pasajes, diez personas finalmente encontraron el camino correcto. Caminando por las desgastadas escaleras excavadas por el Goul, Xiao Ruobin dijo de repente. Ten cuidado, se oye el sonido de algo que se acerca. Ha tenido la experiencia de enfrentarse a demonios y sabe lo poderosos que son estos fantasmas. Es bueno escabulléndose y está en el nido del otro lado. Si no mejora su concentración, puede darse la vuelta fácilmente. La hoja curva y huesuda de la mano del oponente puede cortar fácilmente la piel humana, y la piel que parece una capa de gel es aún más difícil de perforar. En el pasado, las tropas ordinarias luchaban con estos fantasmas y el poder de las armas de fuego ordinarias y similares se redujo drásticamente. Lo más abrumador es que todavía existe la posibilidad de que esas cosas afecten el espíritu. ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Golpear con los ojos cerrados? Por lo tanto, lo anterior aprendió del dolor, se formó un equipo de operaciones especiales, y todos los que investigaron confiaron en que la investigación tendría una voluntad sumamente firme. Si el valor del testamento de la gente común es cuarenta, cincuenta, entonces generalmente está entre sesenta, setenta. Cuando Lujinch y Aorubin recordó, todos a su alrededor inmediatamente tomaron algo similar a una cámara en sus manos. ¿Ah? ¿Hay algún sonido? ¿Por qué no lo escuché? Al ver que Lujinch y Aorubin recordó, todos a su alrededor inmediatamente tomaron algo similar a una cámara en sus manos. Y puede percibir levemente esas criaturas míticas. ¡Oh, no wonder! La inspiración es muy útil. Puede encontrar cosas que la gente común no puede encontrar. Es sólo que es demasiado alto y es más como un arma de doble filo. ¿Está realmente bien? Instolub o Kinkin. No te preocupes, según el número estimado de demonios antes y después, se estima que son entre ocho y doce, nueve de nosotros, ¡ah no, diez es suficiente! Casi claramente dijo que eras una basura, por lo que Zanlan rápidamente cambió sus palabras en el medio. Al Urokinkin no le importaba en absoluto, al principio era una basura y no sabía por qué Aorubin tenía que llevarla con ella, ¿podría actuar como medium para la mascota? Bueno, hasta cierto punto, tuvo suerte. Pudo encontrarse con demonios y cultistas y escapó sola, pero no pasó nada. Cambia a un colega personal para darle incienso a esa persona. Dado que has sido transferido a nuestro equipo, incluso si es temporal, eres elegible para saber algo. Zanlan continuó bajando la voz y dijo, ¿Sabes lo que tenemos? Lua Kinkin negó con la cabeza y miró de un lado a otro la cámara que sostenía. Este es un nuevo tipo de arma especialmente asignada desde arriba. Después de la experimentación, es muy efectiva contra criaturas míticas. Es difícil encontrar un combate real. Es el resultado de la inspección y aceptación. Recuerde no hablar de eso. Dilo temprano. Lua Kinkin se sintió confiado en un instante y la chica sintió como un beso. Sé que probar una nueva arma. Tengo la boca muy apretada. Zanlan preguntó inconscientemente. ¿Qué boca? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Algo está mal contigo. Tiene un problema. No es de extrañar que sientas tanta pasión por mí. Lily está a mi lado. Alejándose inconscientemente de Zanlan y acercándose a la pared, justo cuando ella se alejaba, un rugido bajo parecido al canto de un pájaro de repente sonó en sus oídos. Silbido. El sonido en este momento en Adn. Al momento siguiente, Lua Kinkin, cuyo cuero cabelludo explotó, sintió un poco de dolor al ser arrastrado por algo en su brazo y luego cayó en el canal oculto en la sombra de la pared a lo largo de la violencia. Ten cuidado. Empieza a pelear. Siguiendo la tranquila orden de Xiao Ruobing, Zanlan, que ignoraba los sofismas de Lua Kinkin, inmediatamente tomó la cámara, apretó el gatillo y disparó a la sombra que de repente salió corriendo desde arriba. ¡Ah! Después de una luz eléctrica deslumbrante, la sombra negra cayó al suelo, inmóvil. Era un demonio al que le habían disparado en la cabeza, yacía en el suelo y convulsionaba constantemente. Con su poderosa vitalidad, incluso si le disparan en la cabeza por un tiempo, no morirá. En el momento en que vieron al demonio caer, los cerebros de todos no pudieron evitar sentir un estallido de dolor. Pero el canto de los pájaros todavía rondaba por ahí, escondiéndose en la oscuridad en cualquier momento para dar un golpe fatal. A todos, incluidos Xiao Ruobing, no les importa. Los enemigos mantienen algún tipo de comunicación que nadie conoce. Conservan la sabiduría y saben cómo luchar juntos, en lugar de pulular como un monstruo sin cerebro. Pero gracias a la inspiración, Xiao Ruobing pudo percibir vagamente los movimientos del enemigo. Ella sostenía una pistola paralizante que parecía una cámara en su única mano. Era un arma desarrollada por gente del Instituto de Investigación que imitaba la tecnología del viejo. Todos informan, ¿alguien resultó herido? No. No. Después de una serie de informes, la expresión de Xiao Ruobing disminuyó, pero el informe de Zanlan la hizo fruncir el ceño al instante. Capitán, el novato Liu Kinkin está desaparecido, desaparecido. Zanlan se arrepiente en este momento, si no fuera por ella para asustar a la otra parte y hacer que la otra parte instintivamente se alejara de su lado, no existiría tal cosa. Sin embargo, la máxima prioridad es no asumir responsabilidades. Debemos considerar cómo romper con el status quo y al menos la responsabilidad debe llevarse a cabo en un área segura. Todas las personas presentes son veteranos y básicamente no cometen errores de sentido común. Al mirar a Zanlan, Xiao Ruobing preguntó directamente, ¿dónde desapareció? Debería estar aquí. Zanlan señaló el pasaje a la sombra de la esquina de la derecha e infirió. La luz en todo el canal es muy tenue y es difícil verlo completamente incluso con gafas de visión nocturna. A Liu Kinkin le fue quitada menos de tres segundos después de que ella mató al demonio. A juzgar por dónde estaba ahora, este lugar es el más probable. Ve a buscarla. Xiao Ruobing fue el primero en entrar sin dudarlo. Zanlan quería decir algo, pero se detuvo y luego apretó los dientes para seguir el ritmo por segunda vez. Por supuesto, tienes que solucionar los problemas que tú mismo te has causado. Luego, un grupo de personas entró en el pasillo y descubrió que estaba en un espacio vacío y el aire se llenó con el olor a algo podrido. Mirando hacia arriba, hay otro pasaje oscuro incrustado en la esquina de enfrente. Había rastros de figuras humanoides arrastradas por el suelo, y Liu Kinkin debería haber sido sacado de allí. Tan pronto como Zanlan abrió la boca, el sonido del viento aullante saltó desde un lado. ¡Ah! La reacción de Xiao Ruobing fue la más rápida, su vista se vio muy afectada en la oscuridad y había una ligera niebla negra que obstruía su visión. Sólo puede usar sus sentidos para disparar con una pistola eléctrica donde el viento silba. El deslumbrante rayo alivió el peligro que enfrentaban los miembros del equipo. El demonio que fue golpeado se giró y sonrió, emitiendo un gruñido amenazador. Después de varios rayos, y después de un breve y severo susurro, este tipo no pudo volver a levantarse. ¡Maldita sea, no hablas de artes marciales! Si el demonio todavía estuviera vivo, lo pensaría. Si no matas a estos monstruos, no podrás irte. Murmuró Ikai. Era el cuchillo que acababa de reparar. Tan pronto como la voz cayó, de repente se produjo una vibración violenta bajo el suelo, como si un pilar se derrumbara. ¿Qué pasa? Preguntó Zanwei con nerviosismo, su energía al límite. No solo ellos, sino que los Gouls también estaban confundidos. Algo pasó. Desde los ojos desconcertados de esos demonios, Xiaorubin leyó un significado similar. Debes luchar rápido y encontrar a Luo Kinkin lo antes posible. Entonces descubre qué pasó. El final del laberinto. ¿Esto, qué es esto? En este momento, Luo Kinkin, en quien pensaban sus compañeros de equipo, se expresó muy aturdido. Levantando el cuello y mirando al gigante de espaldas a él, toda la persona no es buena. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Solo el triple de calidad resuena en mi mente. Hace un minuto, unos cuantos demonios la arrastraron para adentrarse más bajo tierra. Al ver a estas criaturas feas y repugnantes inclinarse frente a él, el olor llenó su nariz que fue suficiente para hacer que la gente se desmayara, Luo Kinkin cerró los ojos con miedo. De repente, las últimas palabras de cuatro mil palabras aparecieron en mi mente y, por cierto, rezo para que los padres de la familia tengan una hija cuando sean pequeñas y ella sea tratada como una hija. Inesperadamente, tan pronto como cerró los ojos, cuando el viento apescado que llevaba el monstruo llegó a su nariz, todo el cuerpo se sacudió de repente. No habrá un terremoto, ¿verdad? Con dudas, Luo Kinkin silenciosamente abrió los ojos, y luego se asustó. Vi una criatura gigante de más de seis metros de altura parada frente a ella, separándola de los demonios. A juzgar por las señales de perforar el techo del agujero, el terremoto visual fue causado por él. Espera un momento, ¿no?, ¿dónde apareció un gigante tan grande? Sin esperar a que Luo Kinkin preguntara, el gigante se movió. El enorme brazo cubierto de pelaje negro era como un Optimus Prime, balanceándose hacia los demonios en este estrecho túnel imparable. Para ser honesto, no solo Luo Kinkin estaba confundido, sino que los demonios también estaban desconcertados. ¿Por qué Jiwa apareció de repente frente a un guje gigante? ¿No profanaron estos tontos repugnantes a un dios desconocido, se disgustaron con los dioses del mundo de fantasía y fueron expulsados a la torre subterránea para no aparecer nunca? ¿De dónde salió este tipo tan estúpido? ¿Podría ser que Kota, cuyo acceso al suelo estaba bloqueado, fuera rechazado? ¿No? También hay un problema desconcertante. Aunque los gigantes guje tienen una ventaja absoluta en fisiología, le tienen mucho miedo a la raza Ghoul. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo atreverse a tomar la iniciativa de atacar? La pregunta sobre este demonio no pudo responderse. Con un pasaje tan estrecho, la mano gigante del gigante guje se dividió en dos garras cerradas y no hubo ningún espacio. El Ghoul que estaba en cuclillas al frente no tenía dónde escapar y fue atrapado por las garras gigantes por primera vez. Luego, el gigante lo metió felizmente en su aterradora boca que ocupa más de la mitad de su cabeza. No era horizontal, sino una boca enorme llena de dientes amarillos que crecían verticalmente y se cerraban a derecha e izquierda. Soplo. En un instante, un demonio con una dura piel de Helcoad pronunció un agudo canto de pájaro, estalló como un globo perforado, y un montón de indescriptibles objetos viscosos se dividieron desde la parte superior de la cabeza del gigante hasta la enorme boca de abajo, y cayeron sobre el polvo. Hubo un ruido sordo. Luokin Quindó atónita cuando vio esta escena. Existe una alta probabilidad de que el valor san de una persona se desplomara en el lugar, pero la niña no presentaba ningún síntoma especial. HMM, en realidad es falso. Luokin Quindó ahora quiere vomitar, lo cual es demasiado repugnante. Reprimiendo a la fuerza la idea de las náuseas, Luokin Quindó movió su cuerpo en silencio, con la esperanza de escapar mientras el gigante se concentraba en el demonio. Sin embargo, tan pronto como se movió, el gigante que estaba masticando y matando a cuatro o cinco gouls de a tres o de dos giró la cabeza hacia atrás. El corazón de Luokin Quindó se apretó y el cerebro se quedó en blanco por un momento, mirando fijamente al gigante. Lo que más temo es que el aire permanezca en silencio, después de más de diez segundos, el miedo creciente fue lentamente reprimido. Poco a poco, Luokin Quindó comenzó a mirar tranquilamente al gigante frente a ella. Las plantas de sus pies miden un metro de ancho y tienen unas terribles garras tan largas como sus brazos. Puedes pensar que está ciego si no prestas atención, pero si miras con atención, puedes encontrar que los ojos están a ambos lados de las horribles piezas bucales. Cada uno sobresale hasta cinco centímetros, protegido por pelos y huesos, y emite una luz rosa apagada. Con sólo mirar a los ojos, el acabado mate es bastante hermoso. Una vez extendido al conjunto, sólo hará temblar el cerebro. Conteniendo las náuseas, Luokin Quindó miró y de repente sintió que algo andaba mal. ¿Por qué me resulta un poco familiar? Si se reduce en proporción, ¿no es esta la estatua hecha a mano que le regaló el dueño de la cafetería? Asociado con esto, instintivamente extendió su mano hacia su bolsillo y la tocó, haciendo que su cuerpo de repente se pusiera rígido. Vacío. No es, esta cosa es sólo una estatua, ¿verdad? No podía caerme del camino. Un monstruo similar a una estatua acaba de salir aquí. Ella no es tonta, no existe tal coincidencia. Esto es una gran broma. Movió las comisuras de la boca, pero no pudo reír en absoluto. El impacto en ella hoy es demasiado grande y llevará un tiempo digerirlo. Si lo que tienes delante es realmente una estatua, el dueño de la cafetería tiene mucho miedo. Quizás la ilusión del libro que vi ese día era realmente cierta. Al conectar los detalles, Luokin Quindó estaba sudando frío, con qué tipo de personaje había estado en contacto. El cerebro se expande nuevamente, tal vez el Goul dejó de perseguir después de ver a esa persona. Pero, ¿cuál es el propósito de que la otra parte envíe la estatua? Luokin Quindó no pudo entenderlo. A medida que pasaba el tiempo poco a poco, justo después de que ella luchara hasta el final sobre qué hacer, un grupo de personas irrumpió repentinamente desde el pasaje semidesperdicio. Hola. Capitán, ¿qué clase de monstruo es ese? Tan pronto como salió corriendo de la entrada de la cueva semiderrumbada, Zangway se enfrentó a una boca enorme con pequeños restos indescriptibles. La granulación en la boca lame los residuos de los dientes amarillos. Esta escena es extremadamente nauseabunda. Tan pronto como estaba a punto de levantar su arma para atacar, escuchó una voz familiar detrás del gigante. Capitán. Finalmente estás aquí. Uh, 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 tengo tanto miedo. Los dedos en el gatillo se congelaron, Zangway miró fijamente, Luokin Quindó, quien fue secuestrado por el Goul no hace mucho, simplemente se levantó de detrás del gigante y saludó con la mano para llorar. ¿Cuál es la situación? No solo su cabeza está llena de signos de interrogación, sino que el resto del grupo de demonios afuera también son iguales. Xiao Rubobin detuvo el entusiasmo de Zanglan por acercarse y miró a Luokin Quindó, que parecía normal. Y mucho menos si está contaminada o no, es difícil pensar en un monstruo tan grande que se queda aquí. El fantasma conoce los riesgos de acercarse. Luokin Quindó parecía pensar en esto también, pero no sabía cómo restaurar al gigante a su estado original. Cuando tenía prisa, vi al gigante encogerse automáticamente, convertirse en una estatua rota en una niebla negra y caer al suelo. Efectivamente, el jefe le dio el que le dio su apariencia. Soportando náuseas y miedo, Luokin Quindó rápidamente sacó una toalla de papel para envolver la estatua en el suelo y la guardó. Al ver que todo volvió a la normalidad, la chica que se sintió aliviada solo recordó que su comportamiento era ante los ojos de los demás. Ansiosamente levantó la cabeza, no pudo evitar encontrarse con la mirada escrutadora de Xiao Ruobin. Una vez terminado el asunto, necesito un infieme. En lugar de lanzar un ataque en el lugar, tomó la delantera sobre Luokin Quindó y llegó a la puerta secreta expuesta por el terremoto al final del laberinto para descubrir dónde había un mecanismo para entrar. Por el momento, no hay necesidad de preocuparse por la situación, Luokin Quindó exhaló un suspiro de alivio, y luego lo que le preocupa es cómo superar las dificultades más adelante. ¿Quieres confesar al dueño del café? Después de dudar durante menos de tres segundos, decidió decididamente decir todo con sinceridad. Dado que el jefe puede darle esto generosamente, demuestra que ella no tiene miedo de los problemas causados por revelar su identidad. En ese caso, ¿qué hay para enredarse? Después de aclarar sus pensamientos, Luokin Quindó se sintió renovado. En ese momento, Xiao Ruobin parecía haber encontrado el mecanismo. Todos sintieron un ligero sobresalto a sus pies y la puerta secreta se abrió, revelando el pasaje iluminado por el fuego. Cuidado, esto aún no ha terminado. Recordó Xiao Ruobin, entrando primero en el pasaje, de modo que incluso si hay una trampa, no afectará a otras personas. Confirme que no hay peligro y el resto hará el seguimiento por turno. No está claro si se ha eliminado el peligro y no todo el mundo avanza con rapidez. Sin embargo, de repente llegó un grito desde la esquina de delante. Entraron. Los dos miembros de la mano de la serpiente que fueron enviados por L para proteger la puerta inmediatamente se dieron la vuelta y corrieron hacia la ubicación del altar. Al ver esta escena, sin que Xiao Ruobin hablara, el resto inmediatamente comenzó a perseguir. En menos de tres minutos, las personas que seguían a los dos enemigos llegaron al frente de una habitación secreta. Aún no cerca, incluido Ludo Kinking, todos sintieron de repente un temblor en el nivel del alma. En el interior, se escuchó un leve silbido de alegría. Mira al cielo. Alto. Ha llegado el momento de que regresen las estrellas. El pasado se fue. El final se acerca. El gobernante del pasado está aquí. El gobernante del pasado está aquí. Los viejos gobernantes siempre estarán ahí. Caminaron al comienzo de la civilización, caminaron fuera de la dimensión. Cuando regresen, esperan regresar a la oscuridad. La ignorancia y la estupidez se convierten en los nuevos amos. Donde estén, son las reglas. Las estrellas están ardiendo, hirviendo y temblando. Anuncia el fin. Himnos misteriosos que no entendía seguían saliendo desde adentro, y poco a poco se fueron atrayendo cosas intangibles en el aire. Al otro lado de la galaxia en el tiempo y el espacio, cierto gran ser parece estar proyectando su vista desde el himno mantra. Los párpados de Xiao Rubin seguían latiendo. Nunca había oído hablar de la existencia del viejo dominador, pero sólo saber el nombre de sus oraciones le dio una sensación de pánico porque se acercaba el fin del mundo. No dejes que la oración continúe. Instintivamente le dijo que el gran horror se avecinaba y que había que detener a la persona que estaba adentro, sin importar cuán alto se pagara el precio. La velocidad volvió a aumentar unos minutos y él se hizo gradualmente más fuerte a medida que se acercaba. El cerebro de la concubina Xiao Lu, más inspirada, comenzó a hervir, apretando los dientes y sufriendo, estaba en trance como si deambulara en el caos frente a sus ojos. Ella es muy consciente de que esto es el precursor de la contaminación. Una vez que entras en contacto con cosas relacionadas con criaturas mitológicas, siempre terminarás en un estado similar en algún momento. Pero nunca ha habido un momento que fuera tan horrible como este momento, la voluntad tenaz pareció traicionarla, cantando alegría y tomando la iniciativa de darle la bienvenida al gran ser que estaba por llegar. De pie debajo del altar, él le cantó himnos en voz alta, asombrado por la gente que irrumpió violentamente en la habitación secreta. El ritual de los dioses lleva mucho tiempo, aunque me sorprendió que los Gouls no lograran eliminar al ofensor, pero terminó aquí. La ceremonia está en la etapa final y no es sorprendente cuando llegará la deidad que la llama. Atrajo la atención de la otra parte, e incluso si la ceremonia terminara, el gran desconocido aún podría venir aquí. Ja ja ja. ¿Lo has visto? Nuestros dioses están a punto de llegar, el mundo marcará el comienzo de la destrucción y la creación, y luego entrará en una nueva era. Cuando nadie se dio cuenta, una brisa soplaba en la habitación todavía secreta, que gradualmente se hizo más y más grande, hasta convertirse en una ráfaga de viento audante. Lleno de polvo, parado frente a la caja de seguridad de sacrificio, L, que estaba frente a la multitud, se enojó cada vez más, sus ojos se abrieron con avidez y no tenía intención de dejar de lado ningún cambio. Xiao Rubin miró la gran caja colocada frente a él debajo del altar, donde SCP-166 fue saqueado, el propósito de este viaje. Quería acercarse, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Sin mencionar acercarse, le resultaba extremadamente difícil mover su cuerpo. ¿Qué hiciste? Es realmente ignorante. Los ojos compasivos de él le recorrieron, gracias al regalo, todos vieron el rostro abominable debajo de su capa que era indistinguible de un gold. Los seres humanos son tan pequeños que, después de todo, no pueden comprender el universo. Vivimos en una isla tranquila llamada Ignorancia, aislada bajo el sol del rey negro y rodeada de numerosos obstáculos. Sólo el conocimiento que proviene de la antigüedad en mis manos puede separarse del cuerpo pequeño y convertirse en parte del cuerpo de la gran existencia. Esta persona estaba desesperada e incluso era incapaz de comunicarse con palabras. La otra parte obviamente está demasiado contaminada y se está transformando en una criatura mítica. El lenguaje es inútil, así que cámbialo y usa la fuerza para detenerlo. Sin embargo, todos, incluidos Xiao Ruobing, no podían moverse. La poderosa fuerza llamada el viejo gobernante bloqueó todo el tiempo y el espacio en este lugar. Tiene el presentimiento de que si esto continúa, nadie sobrevivirá y alguien debe levantarse para detenerlo. Mirando a su alrededor, los compañeros de escuadrón con los que estaba familiarizada en el pasado eran tan reacios y temerosos como ella. Esto surge del instinto de la humanidad hacia la gran existencia del Taikono. Pero cuando escaneó a la última persona, Xiao Ruobing quedó atónito. Porque Luokinkin parecía una buena persona, miraba al frente con sorpresa y gesticulaba tranquilamente. ¿Por qué puede moverse? Las dudas surgieron brevemente desde el fondo de mi corazón y luego surgió la luz de la esperanza. Sin esperar a que ella se lo recordara, Luokinkin, que estaba conscientemente lleno, tomó la iniciativa de apuntar con la pistola paralizante de Zanlan a L y presionar el lanzamiento sin dudarlo. Sin embargo, la bala con forma de rayo fue aniquilada por las retorcidas leyes de la habitación a mitad de su vuelo. Al ver que el ataque fue inútil, Luokinkin inmediatamente arrastró a diez personas fuera de la habitación secreta una por una. Quedarse aquí y esperar la muerte, es inútil. No importa hacia dónde corras. Él les rió salvajemente, ignorando el comportamiento de escape del enemigo y mirando ferozmente al altar. Allí surgieron los intangibles. El viejo gobernante. La voluntad del rey hueso sombrío está a punto de ser despertada por el arte de Shenzhen. Es su alegría suprema si puede ver el cuerpo que sirve a la deidad. Inyectado en sangre lleno de deseo, el deseo de explorar el abismo abisal lo hizo entrar en la locura más completa. El laberinto subterráneo continúa colapsando y las anomalías que ocurren aquí están encadenadas al suelo. Tan pronto como sonó el estruendo subterráneo, las vibraciones se extendieron gradualmente y el ejército que estaba aquí inmediatamente evacuó a la multitud cuando notaron que no era satisfactorio. Pensando que las personas que fueron golpeadas por el terremoto entraron en pánico y huyeron aquí, ¿cómo pueden atreverse a quedarse donde están y ver la emoción? No sólo eso, el cielo está despejado y sin nubes, sino que el sol está tenue. De repente, el viento fue violento, los dioses sonaron y el enorme vórtice invisible se condensó sobre el pueblo de la ciudad. Mientras tanto, el trueno proyecta una sombra sobre la capital mágica que presagia la catástrofe inminente, y todos pueden sentir claramente la atmósfera depresiva y frenética. El altar en la cámara subterránea del centro de eventos es diez veces más grande. Sobre el altar, el espacio era como un espejo hecho añicos, hecho añicos, y las grietas parecían más profundas que el abismo. Logré. Él apretó con fuerza el manuscrito Goul, debido a la extrema alegría, la voz estridente reveló débilmente la sombra del canto de los pájaros. El aliento de Taikou brotó del espacio roto y barrió toda la habitación secreta. Afortunadamente, Luokinkin sacó a todos afuera con anticipación. De lo contrario, nadie podrá mantenerse sano y salvo frente a este aliento. L no sólo no resistió este aliento, sino que tomó la iniciativa de inclinarse hacia adelante, mirando el lugar roto con los ojos muy abiertos, reacio a parpadear para perderse cualquier espacio por donde descendieran los dioses. Parece cruel y odioso, pero lleno de piedad. Con emoción y alegría en sus ojos, él inconscientemente se inclinó más cerca, queriendo observar el cuerpo de la deidad de cerca. Pero cuando vio la existencia rectante en él, la emoción frenética en su rostro fue reemplazada por increíble. Imposible. Esto es, al otro lado del espacio del espejo, no es una nube de sombras indeterminadas, ni tampoco un gigante sin ojos ni extremidades. Es algo grandioso arrastrándose en el caos, gritando burlonamente. Ese definitivamente no es el rey de los huesos sombríos. Imposible. Imposible. Porque, no cabe duda de que la existencia que desciende también es un gran desconocido. Pero su imagen dista mucho de la del rey sombrío. El manuscrito Goul no menciona esta existencia en lo más mínimo. Parecía que él estaba satisfecho con el enorme impacto y la conmoción más allá de su alcance, y las grandes cosas que se escabullían en el caos cambiaron gradualmente. El caos se hizo claro y apareció la figura que se escondía en él. Era una hermosa mujer que cubría la mitad inferior de su rostro con un abanico plegable negro. No importa cuán hermosa fuera la retórica que usara, no podía describir su belleza mágica. Los ojos negros y rojos que siempre son fascinantes están ondeando con una extraña belleza. No sé si es una ilusión o no, y los ojos de color blanco oscuro permanecen envueltos en una tenue niebla negra. Es ella. La pregunta se disipó de su mente y los ojos muy abiertos de él reflejaron la figura de la mujer. Es ella. Llévate el manuscrito Goul. ¿Por qué quieres hacer esto? La segunda pregunta acaba de surgir y los cambios posteriores hicieron que la cordura de él le colapsara. Cualquiera que la haya visto debe permitir que cada parte del cuerpo de una mujer es ingeniosa, como si los dioses la hubieran elaborado poco a poco. Incluso si él le supiera que la situación no era la correcta en ese momento, era extraño, pero aún así estaba hechizado por la belleza y perdió la razón. Pero todo esto de repente pasó al otro extremo después de que ella dejó el abanico plegable. En un instante, la apariencia de una mujer cambió miles de veces y el incierto dios de las mil caras mostraba la punta del iceberg. Vi el abanico plegable de color negro como boca de lobo roto en seis hoces colgadas del cinturón de la bata de la mujer, y su atractiva postura de repente se hinchó. Como un globo inflado, la piel blanca y suave se volvió azul-violeta y los feos vasos sanguíneos se hincharon por toda la superficie de la piel que no podía cubrirse con la ropa. La boca se abrió como la de una mujer con una hendidura, y los diminutos cobollos granulares salieron de ella, emitiendo un sonido chirriante y extendiendo sus dientes y garras. La carne y la sangre se retorcieron, creciendo salvajemente sin seguir las leyes materiales de este mundo, distorsionando seis suaves tentáculos. En sólo diez segundos, lo que apareció en el espacio del espejo frente a él fue una odiosa diosa malvada. El inexplicable hombre de dos metros de altura, envuelto en satén con un fondo carmesí y negro, agitó frenéticamente seis tentáculos en lugar de palmas. Y en su carne y sangre pegajosas de color amarillo verdoso, hay más tentáculos cayendo y brotes. La barbilla gorda también está cubierta de tentáculos que se retuercen y una gran boca de color rojo brillante con dientes afilados está abierta a cada lado de su cara. ¡Ah! 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 Frente a la encarnación del dios de las Mil Caras, ya no podía mantener su propia existencia. Toda la persona se convirtió en un charco de carne y sangre que no se podía formar, retorciéndose en el suelo, su boca, nariz y ojos estaban esparcidos por toda la bola de carne, y la ley del caos asimétrico se reflejaba bien en él. Masas de granulación en la superficie del cuerpo luchaban por formar las extremidades delanteras y traseras que sostienen el cuerpo, como si cada masa de carne y sangre diera origen a la voluntad propia, pero fracasaba una y otra vez bajo la influencia de productos desconocidos. Después de varios estragos, hace unos segundos, L, que al menos era de apariencia humana, fue reemplazado por un montón de cosas sangrientas. Afuera de la puerta, Ludo Kinkin simplemente miró hacia adentro con curiosidad. Mirando al pasado por un rato, uno, dos, tres y innumerables ojos la miraron fijamente. El aire frío golpeó instantáneamente el corazón de Ludo Kinkin, qué tipo de existencia es, ha violado las leyes conocidas de la humanidad. Desorden, caos, locura, desconocimiento, la cognición humana desnuda y desgarrada, revelando la crueldad y el horror más profundos del universo. Algo en el cerebro se estaba desvaneciendo, Ludo Kinkin rápidamente retrajo la cabeza, cubriéndose el pecho y jadeando, sus ojos exudaban pánico. En la habitación secreta, la granulación fea y sangrienta se extendió en el suelo, y la voluntad caótica la dominó, e instintivamente se tragó a los otros dos miembros temblorosos de la mano de la serpiente, intentando fusionarse en uno a través de la digestión. El dios de las mil caras en el espejo del espacio gritó burlonamente en este momento, y engañar a los humanos es donde reside su placer. A diferencia del resto de la misma especie, él comprende las emociones y los comportamientos humanos. Odia dominar a los humanos con poder, pero le gusta usar trucos y mentiras para engañarlos. Para él, causar caos y locura es más importante que simplemente causar muerte y destrucción, y eso lo hace más feliz. Jugando a fondo con el pequeño cuerpo y la mente que existían frente a él, el dios maligno del otro mundo parecía estar satisfecho. Agarró el sacrificio ofrecido por el miserable debajo del altar y luego desapareció aquí. Tan pronto como la persona desconocida se fue, la ley de bloquear el tiempo y el espacio poco a poco dejó de ser válida. Xiao Ruobin y otros recuperaron el poder de controlar el cuerpo. Todos ellos tenían sudor frío en la frente, experimentando vida o muerte, y nadie podía permanecer impasible. Xiao Ruobin contuvo el miedo que brotaba de su corazón y miró hacia la habitación secreta, pero con sólo una mirada, estaba casi contaminada. Cuando la deidad se fue, el grupo de carne y sangre arrojado por la persona desconocida también adquirió la capacidad de moverse, retorciéndose lentamente, devorando la materia orgánica o inorgánica cercana. Salgamos de aquí rápidamente. El informe se bloquea aquí. Si antes sólo tenías miedo a los accidentes, entonces debes volver a elevar el nivel de alerta en este momento y luego encontrar una manera de eliminar el grupo de carne y hueso. Al mismo tiempo, el título Viejo Dominador permaneció en su mente. No es necesario explorar el manuscrito Goul, todos pueden entender que definitivamente es una existencia mucho más allá de las criaturas míticas. Para obtener más información, debes conseguir el libro que cayó del lado derecho de Flesh. Sólo comprendiendo podemos saber cómo afrontarlo. Y no pudo aguantar más y su cerebro envió un dolor abrumador para recordarle a su dueño que estaba al borde de un límite. Hoy he experimentado tantas cosas relacionadas con criaturas mitológicas, que incluso si no me he enfrentado directamente a los antiguos gobernantes, es difícil experimentar el aliento de los tiempos antiguos. Si la tensión continúa, es muy probable que la locura se aproveche y plante semillas enfermas. Lo único que se puede considerar afortunado es que es posible que no haya víctimas. Gracias a las nuevas armas mencionadas anteriormente, lidiar con los demonios es mucho más fácil. Recogiendo a la fuerza los últimos espíritus, realizó una llamada inalámbrica para comunicarse con el mundo exterior. Desde que ingresó al laberinto subterráneo, la conexión se cortó debido a la interferencia del campo magnético anormal. Debido a que la situación es demasiado complicada, no podré decirlo claramente por un tiempo, y la gente de afuera probablemente lo entienda, deje que el equipo espere pacientemente y pronto alguien vendrá a responder. Después de salir finalmente del laberinto subterráneo, Luokinkin casi rompió a llorar de emoción. ¿Quién podría haber imaginado que las cosas pasaron por giros y vueltas? Cuando este incidente termine, nunca más volverá a involucrarse con el equipo especial. Aunque simpatizan con ellos desde el nacimiento hasta la muerte, siempre están en la primera línea más peligrosa. Pero lo único que puede hacer es animar a sus espaldas. Sin formación, el papel desempeñado solo puede ser un obstáculo. Si no fuera por la bendición de arrastrar la estatua esta vez, probablemente ahora esté cubierta con una tela blanca. Sin embargo, el problema aún no ha terminado cuando los ojos de Xiao Ruobin lo indican, ella entiende que lo siguiente que debe explicar apenas comienza. Bueno, ¿por qué me quedé dormido? En la cafetería, Wanli abrió los ojos abruptamente y miró su ubicación con un poco de desconcierto. Estaba acostado en el sofá y, cuando se levantó, un libro se deslizó lentamente de su rostro. Después de un rato, recordé la anomalía que ocurrió cerca por la tarde. El ejército fue a la guerra para bloquear las aldeas de la ciudad y preguntó sobre anomalías de casa en casa. Si el problema no fuera grande, el fantasma no lo creería. Pero si realmente pone en peligro la vida y la seguridad, se estima que es poco probable. De lo contrario, los residentes de los alrededores se habrían dispersado hace mucho tiempo. Por lo tanto, Wanli siguió quedándose en la tienda con tranquilidad, incluso leyendo un libro tranquilamente para pasar el tiempo, quien habría mirado y se habría quedado dormido. Torció el cuello y dejó a un lado al sobrino de los muertos a medio girar. Este libro describe a grandes rasgos el caos del siglo XVIII. La brujería y los cadáveres son muy comunes en el país romántico, y se organizan diversas reuniones de brujas y asaltos a tumbas. Y presentó sus rituales y comportamientos en detalle, como si fueran reales. La organización a la que le gusta cavar tumbas come cadáveres en la ceremonia de iniciación y sus miembros se llaman a sí mismos demonios. El libro también describió otras acciones de blasfemia por parte de la organización y detalló los rituales de resurrección, o zombialización, que llevaban a cabo con fines de adivinación y relaciones sexuales. Incluyendo mantras, himnos y otras cosas están claramente registradas en el libro, puede describirse como otro libro de la segunda enfermedad. Consideradas como novelas antiguas ridículas, todavía son muy sustituibles y Wanli las lee con entusiasmo. Haciendo caso omiso de los sabores más importantes, la mayor parte del contenido da vida a la era caótica y fascinante y la borra. Se puso de pie y murió su cuerpo rígido, presionó el marcador y volvió a colocar el método de enseñanza de la comida del cadáver en la estantería. Al mirar la hora, la manecilla de las horas apunta al número 9. Tan tarde. Apretando las cejas, comenzó a ordenar el café que había estado desatendido un día más. Aunque la cafetería está muy ordenada, es fácil que se acumule polvo si no se limpia durante mucho tiempo. Por lo tanto, Wanli limpiará de vez en cuando. No es que no tenga dinero para contratar personal de limpieza, pero me da vergüenza volver a hacer daño a la gente. Intentó pedirle a alguien que lo limpiara, y toda esa gente se quedó media hora y luego salió corriendo gritando, como si algo aterrador estuviera en la tienda. Posteriormente, tuvieron un problema mental grave y ahora permanecen en el hospital psiquiátrico todo el día. Al principio, pensó que había agraviado a estas personas, Wanli llamó a la policía enojado y los registros médicos del hospital psiquiátrico fueron identificados como genuinos. Wanli no creía en el mal, lo intentó varias veces y el resultado sigue siendo el mismo. El hospital no pudo confabularse con el paciente para engañarlo. El deprimido Wanli tuvo que aceptar la realidad, se disculpó y perdió mucho dinero para su familia. Si no hubiera sido por el hecho de que había vivido casi dos años, casi le había conmovido la idea de mudarse. Con el tiempo, Wanli abandonó el plan de gastar dinero para pedirle a la gente que limpiara e hizo todo solo. Por ejemplo, ordene las estanterías y cambie el agua del estanque para verla. Después de hacer todo, la manecilla de las horas llegó a la posición 10. Vale la pena mencionar que Shiaok todavía se estaba extendiendo perezosamente durante el cambio de agua. Wanli ocasionalmente sospechaba que al quitar esa capa de piel, había una tortuga escondida en su interior, que no movía su nido en todo el día. Oh, realmente quiero que un camarero me ayude con estos asuntos triviales. Al ver el café renovado después de limpiar, Wanli fue un gran dolor de cabeza. Hablando de eso, hace un año que el último limpiador tuvo un problema. Durante este tiempo, los invitados vinieron a la puerta y se quedaron allí durante todo un día. Quizás la extraña situación ha desaparecido ahora. No estoy seguro de si es como pensaba, y si la víctima reaparece. Wanli no es un pervertido, le gusta enfermar mentalmente a los demás. Es más, la niña que ayer estaba asustada por el perro entró por la puerta sin parecer anormal. ¿Por qué no lo intentas? Esta vez observó un poco más de cerca. Una vez que alguien más tenía una condición anormal, lo enviaban inmediatamente al hospital y nunca volvería a preguntar por alguien en el futuro. Después de tomar una decisión, Wanli imprimió una solicitud de trabajo en la computadora. Los requisitos del camarero son los siguientes. El género no está limitado, los rasgos faciales son correctos, bien vestido, buena actitud, trabajo duro y sin quejas. Tareas. Encargar comida para los invitados y ocuparse de los temas de higiene y limpieza por cierto. Bueno, además de los 5 seguros y un fondo de vivienda, el paquete salarial es de 10.000 yuanes al mes. Puedes incluir comida y vivienda, y luego puedes decidir si aumentarlo después de observar tu desempeño. Después de escribir el formulario de reclutamiento, Wanli lo escaneó cuidadosamente, lo imprimió y lo publicó en la entrada de la tienda después de confirmar que era correcto, e ingresó la información en varias aplicaciones de reclutamiento. Echar la red ampliamente. Con condiciones tan favorables, alguien debería venir pronto a una entrevista. En este sentido, Wanli mantiene un 100% de confianza. Entonces si pasó una semana, y ni hablar de los aspirantes, no quedaba ni una pluma de pájaro. Debe haber algo mal. De pie en la puerta, mirando el nuevo de trabajo publicado afuera de la tienda, Wanli estaba desconcertado. ¿Es ahora que el personal de servicio está bien pagado? ¿No menosprecias a 10.000? Hace unos días, unos extraños salieron de la tienda y se quedaron mirando el café por un rato. Pensó que la otra parte estaba solicitando el trabajo y estaba a punto de saludarlo con entusiasmo, pero cuando se enteró, esas personas desaparecieron inmediatamente. Hasta ayer, incluso los extraños se habían ido. Por lo tanto, Wanli tuvo que dudar de que hubiera estado alejado de las masas durante demasiado tiempo y no supiera mucho sobre el nivel de vida. Después de suspirar, decidió intentarlo de nuevo y duplicar el tratamiento directo. Si nadie llamara a la puerta, no sería una cuestión de dinero. A punto de derribar los requisitos de reclutamiento, una agradable voz femenina vino de repente desde atrás. «Señor, ¿qué está haciendo?» Wanli giró la cabeza y apareció a la vista la encantadora chica con un cheongsam negro y rojo medio cubierto con un abanico plegable. «Estoy contratando un camarero». Los llamativos ojos de la niña Kan Ruoxingchen se curvaron levemente. «Camarera, ¿no lo encontraste?» Wanli dijo de mal humor. «Tonterías, después de buscar durante una semana, nadie llamó a la puerta. En ese caso, tengo una opción. ¿Tú?» Wanli miró de arriba abajo con sospecha, preguntándose si quería postularse. Por supuesto, la niña no sabía lo que había en la cabeza de la persona que tenía delante, sus ojos rojos sangre llenos de sonrisas. «Así es, tenía un amigo aquí que regresó del extranjero, pero no encontró trabajo por el momento, así que se lo envié a mi esposo para que lo intentara. ¿Regresó del extranjero?» Wanli frunció levemente el ceño. «¿Sabes chino?» «Ciertamente. Está bien». Después de resolver el problema de reclutamiento, estaba de buen humor, arrancó la información de reclutamiento y la arrojó a la basura. Wanli expresó mucha confianza en esta chica cosplay que había estado sentada allí durante mucho tiempo, y no le preocupaba en absoluto que la otra parte lo entretuviera. A pesar de su extraña apariencia, la credibilidad sigue siendo alta. «¿Cuándo puedo venir a trabajar?» «Por primera vez le preocupaban las horas de trabajo. Probablemente mañana. ¿Tan rápido?» Wanli estaba bastante sorprendido. Pensó que le tomaría algún tiempo calmarse, pero no esperaba que fuera tan rápido. Por cierto, ella no ha encontrado un lugar para vivir, así que el señor Trouble lo arreglará. No hay problema, es difícil decir lo contrario, hay algunos lugares. Ya sea que esté dispuesto en el segundo piso o en el piso alquilado, es fácil elegir uno para ella. Esta cafetería tiene tres plantas al detalle, con tres dormitorios en el segundo piso y trasteros en el tercer piso. Cuando las otras dos habitaciones estuvieron llenas, quedó perfecta para servir como residencia para los empleados. Lo único de lo que debe preocuparse es si la otra parte podrá aceptarlo. Al ver que su expresión se levantó y estaba en trance libre de cierta carga, la chica Cheong Sam no pudo evitar reírse entre dientes. Por el bien de presentar a los empleados, hoy su consumo es gratuito. Wanli agitó su arrogancia. Dicho esto, la chica real no cuesta mucho. No se parece mucho a la clienta de amarillo y no suele pasar mucho tiempo sentada en la cafetería. Cada vez que te quedes a medio camino, siempre tendrás que lidiar con salidas inesperadas. Según ella, esto pertenece a la vocación piadosa de los creyentes, por lo que tienen que ir a satisfacer los deseos de los creyentes. Wanli tuvo que suspirar de que la segunda enfermedad era terrible, y Baifumei, quien contrajo la segunda enfermedad, era aún más terrible. Mientras él iba a preparar ténebro, la chica Cheong Sam llegó al área de las estanterías para recoger libros a voluntad. Al regresar, Yu Guan miró la estatua hecha a mano colocada en la ventana transparente. Allí, a la derecha de la segunda fila, se encuentra un espacio libre, que resulta especialmente abrupto. Señor, ¿dónde está la estatua? Wanli echó un vistazo y dijo casualmente, lo regalé. Eso es todo. La niña entrecerró los ojos y cayó en la contemplación, como si tuviera sentido de la vista dondequiera que estuviera. Sin embargo, su memoria es tan vasta que es realmente difícil encontrar la familiaridad en la esquina. Área de contención de la Fundación Mordu. Investigador no. E, 96, 52, 33, Luo Kim Kim, puede irse de aquí. Apoyada en la cama en la pequeña habitación hecha especialmente para el objeto de contención, Luo Kim Kim miró fijamente al techo sin comprender, su cerebro estaba vacío y ni siquiera sabía lo que estaba pensando, hasta que la voz del guardián llegó desde la puerta de aislamiento. Al escuchar esto, pasó medio minuto antes de que se recuperara del estado de vagar hacia el cielo y sus ojos negros, brillantes y apagados, volvieran a ser ágiles. Al ver la puerta abierta, Luo Kim Kim preguntó inconscientemente, ¿realmente puedo salir? Lo dice en el pedido. El guardia la miró sin ninguna emoción, sosteniendo un papel en la mano para confirmar que era correcto. Muy bien. La niña no mostró las aburridas secuelas de ser detenida en absoluto, y saltó feliz cuando obtuvo cuasi-crédito. Después del incidente del laberinto subterráneo ese día, cuando regresó a los cimientos, la encerraron inmediatamente aquí y también se llevaron la estatua rota para estudiarla. Inmediatamente, los altos funcionarios de la fundación observaron si tenía síntomas de contaminación y enviaron a alguien a cuestionar el origen del gigante. Luo Kim Kim fue muy honesto, se devanó los sesos para recordar cada detalle en el café ese día e informó a la alta dirección. Es por eso que Wang Li sintió que había más extraños afuera de la tienda hace unos días. Pensó que era un solicitante, pero en realidad era de la fundación. Debido a que el comportamiento de Wang Li durante el período de observación fue demasiado normal, la fundación, que no pudo descifrar los detalles, no quiso aturdirlo por el momento. Ahora le preocupa cómo llegar a conocerlo. En primer lugar, el objetivo puede conducir criaturas míticas. En segundo lugar, no te importe exponer tu propia existencia a la fundación. Además, rescató a los miembros de la fundación y presentó estatuas, indicando que la actitud debe ser al menos neutral y amigable, por determinar. Con base en los factores anteriores, la alta dirección decidió permanecer en espera por el momento, dependiendo de la situación. En cuanto a Luo Kim Kim, dado que tiene experiencia en contacto entre sí, se considera un seguro de todos modos, y los de alto nivel lo piensan dos veces y muestran su perdón por ocultar cosas importantes. Al mismo tiempo, el expediente fue trasladado oficialmente al séptimo escuadrón de operaciones especiales. Escuché que Xiao Rubin solicitó esto con insistencia. Sin embargo, después de una serie de incidentes con supermodelos, el séptimo equipo recibió temporalmente la orden de descansar por un tiempo. Sin atreverse a pedir algo mejor, Luo Kim Kim apretó los dientes y aceptó la orden de preparación con una sonrisa que era incluso más fea que llorar. Debo decir que la alta dirección hizo lo correcto. Mire los eventos que ha experimentado Luo Kim Kim y el encuentro con el caos furtivo. El dios de las mil caras puede llevar al equipo a sobrevivir. HMM, ella es una buena semilla de investigadora legendaria, y la importante tarea de salvar el mundo recae sobre ella. Olvídalo, no me molesto en pensar en los problemas. Conocido como el optimista, Luo Kim Kim, comúnmente conocido como el tonto, luchó por menos de un momento, luego dejó su angustia en un abrir y cerrar de ojos y salió feliz del área de contención. Pensando que había recibido el mismo trato que los objetos contenidos, esta tonta espora estaba inexplicablemente orgullosa de ello. Incluso cuando salió, saludó a SCP-131, la mascota de la fundación, con una sonrisa en su rostro. Pero pronto su sonrisa desapareció. Xiao Ruobin, que acababa de salir por la puerta automática y estaba de pie en el pasaje seguro esperándola, le asestó un golpe fatal. Luo Kim Kim, tienes una nueva misión a continuación. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Sintiéndose incómodo, Luo Kim Kim preguntó con cautela. ¿Qué misión? Comuníquese con el dueño del café. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre ¿Eso no me hizo morir? Las pantorrillas de Luo Kim Kim temblaban. Antes de que no supiera los detalles exactos del objetivo, todavía podía hablar con él descuidadamente. Ahora que entendemos la verdad, es bueno hablar sin nudos. Entre nosotros, solo usted ha tenido experiencia de contacto con la otra parte, y la misión objetivo debería causarle una buena impresión. De lo contrario, ¿por qué le daríamos la estatua? Xiao Ruobin la consoló. La coautoría es peligrosa o no por adivinar. Luo Kim Kim puso los ojos en blanco, muy reacia en su corazón. Hay algunos requisitos explicados anteriormente, debemos recordar probar qué actitud tiene la persona objetivo hacia nosotros, no irritar a la otra parte y concentrarnos en la comodidad. Al escuchar una serie de solicitudes, Luo Kim Kim dejó de luchar y el último rayo de esperanza apareció en sus ojos. ¿Puedo negarme? No puedo. Está bien. La vida es así, acéptala si no puedes resistirte. A juzgar por la actitud del contacto ese día, el jefe parece ser muy fácil de hablar, no peligroso. Al ver que nació sin amor, que era una compañera de equipo que había experimentado la vida y la muerte, el rostro frío de Xiao Ruobin se suavizó un poco. Si puedo, me gustaría reemplazarte, pero hay otras tareas a continuación. Recientemente, la policía departamento llamado La Costa. Las aldeas continúan desapareciendo, acompañadas de fenómenos extraños. Supongo que cuando se confirme la condición mental, el séptimo equipo procederá pronto a la siguiente misión. El número de equipos de la Fundación Morduno es pequeño, pero en realidad no hay muchas élites. El equipo de Xiao Ruobin puede conseguir las últimas armas, así que no tienes que pensar en eso, definitivamente es un equipo superior. Se dice que la situación costera es muy complicada y puede requerir mucha mano de obra. No es sorprendente que el séptimo equipo definitivamente participe en la misión. Veo. En comparación con correr riesgos en áreas desconocidas, Luo Qin Qin siente que es más confiable contactar a Wang Li. Mientras tú sepas. Rara vez mostrando emoción de preocupación, Xiao Ruobin se dio la vuelta y fue a cierto instituto de investigación. Llamar. Al ver desaparecer al capitán, respirando y la chica que tuvo la mala suerte de quedar atrapada en el remolino se puso a pensar en cómo realizar la tarea. El oeste de Australia. Mirando hacia arriba, un trozo de arena amarilla. El desierto es el color del casero, sopla la brisa y el polvo se lleva el viento. Sin embargo, en un lugar tan desolado, dos figuras, una alta y otra baja, envueltas en capas caminaban hasta aquí. Llegaron silenciosamente hasta un edificio abandonado que emergió de la superficie del desierto y entraron por la puerta de madera en descomposición. La imagen del edificio tiene una historia inusualmente larga. Muchas piedras se pudrieron hasta convertirse en polvo, cayeron a las esquinas y formaron montones de piedra en polvo. Los dos caminaron hacia la estatua medio destruida en el centro del edificio. Era un magnífico objeto cilíndrico, de unos tres metros de altura. La estatua estaba cubierta con algo así como escamas que eran desiguales y fracturadas en una pendiente por encima del medio. Extendiendo su mano para cubrir la superficie de la estatua, uno de ellos cantaba un lenguaje derivado de los tiempos antiguos. En un momento, la arena frente a él se hundió, revelando un camino que conducía al suelo. Los dos no se sorprendieron en absoluto. Conocían el camino y se adentraron bajo tierra, siguiendo el camino que habían visitado varias veces en su memoria. Después de aproximadamente media hora, no estaba claro qué tan profunda era la profundidad, y los dos finalmente ya no vieron el pasaje zangoso que olía a tierra. Desde la entrada de la cueva lo que ves es una enorme ciudad subterránea. Sin embargo, esta ciudad parece haber sufrido terribles guerras, la mayoría de las cuales han sido destruidas, y sólo quedan un puñado de edificios bien conservados. Los dos llegaron a uno de los edificios intactos en las afueras de la ciudad y se quitaron las capas, revelando el patrón de serpiente invertida en forma de árbol en el cuello, que es el símbolo de la organización mano de serpiente. Así es, las ruinas de la ciudad subterránea que afortunadamente se encontraron son la sede de la organización mano de serpiente. Tiene un nombre antiguo, Ciudad Niket. Después de un control corporal por parte del portero, entraron silenciosamente al edificio y, cuando llegaron al espacioso vestíbulo, alguien había llegado al interior. Un total de ocho personas se sentaron en círculo o alrededor de la mesa redonda, y el hombre en el asiento principal se movió con indiferencia. Ustedes dos llegan diez minutos tarde. Recuerden, no tomen esto como ejemplo. Siéntense primero. El estante es lo suficientemente grande como para que muchos de nosotros tengamos que esperar. Alguien se burló. Haciendo caso omiso del sarcasmo, los dos rápidamente presionaron sus corazones, asintieron respetuosamente y se sentaron en los dos últimos asientos vacíos. Aquí es donde están todos. La persona en el asiento principal golpeó la mesa con el dedo índice, reprimió su insatisfacción y continuó diciendo. Pasaron tres años y el plan finalmente llegó a este punto. Nunca planificaré para la ciudad perdida. Se permiten fallas. Debe comprender. Géminis, ¿tienes algún problema ahí? Pregúntale al duro que llegó el último. La persona en el asiento principal debió haber discutido con los otros siete antes de que vinieran. Jefe, tenga la seguridad de que todo está listo. Muy bien. Después de pedir algunos detalles, luego de confirmar el paso del enlace, el talento principal dejó que otros se comunicaran. Por cierto, jefe, escuché que él ha perdido contacto. Preguntó de repente la persona sentada al lado derecho del jefe. Sin ocultar los planes ajenos, el hombre asintió y admitió. Así es. Las ocho personas que se habían comunicado entre sí de repente se quedaron en silencio. No. Yo desapareceré. ¿Tiene algún plan para esconderse otra vez? Pero su misión no ha sido completada. De repente, surgieron todo tipo de preguntas. Ya sabes, L es un hombre mayor y nunca perderá el contacto sin ningún motivo, a menos que haya un accidente. En ese momento, uno de los gemelos que llegó más tarde dijo. L está muerto. Murió en la capital demonio del reino dragón. La noticia era aún más increíble que antes y, después de un breve silencio, todos estaban alborotados. ¿Fallecido? El rostro del líder del asiento principal se mantuvo sin cambios. Se estima que conoce la noticia hace mucho tiempo. Tiene un método especial para monitorear los signos vitales del personal importante de la organización. Géminis tenía razón. Lo supe cuando L murió hace una semana. Punto punto punto. Punto punto punto. Después de una breve conmoción, todos se calmaron rápidamente. Esto no es imposible, sólo se puede decir que la capacidad es insuficiente. Los débiles se comen a los fuertes, todos los presentes creen en la ley de la jungla. ¿No existe un sentimiento tan fuerte entre ellos, será posible vengar a los muertos? Por lo general, puede ser posible, pero recientemente se encuentra en un momento crítico. Incluso el líder debe dejar de lado su ira y hacerlo actual. No te preocupes por los asuntos de L por el momento, yo me ocuparé de ellos. Primero debes ocuparte de tu plan. El líder volvió a enfatizar su tono y recordó. Sí. La multitud respondió al unísono, seguida de una declaración al unísono. Estoy esperando nacer en el paraíso, estoy esperando para pastorear a las bestias. Estoy esperando desnudo, estoy esperando nada. El Creador nos enseña a creer en el Creador y a mantenernos alejados del bien y del mal. El Creador nos dice que el fruto del árbol del bien y del mal morirá si lo comes. La serpiente vino a nosotros y nos dijo la verdad. El paraíso está hecho de serpientes y el árbol del bien y del mal está plantado por serpientes. El Creador vino de un mundo desconocido, el Creador selló la serpiente aquí, el Creador me creó a mí y a otros carceleros, esto durará para siempre. Yo soy quien guarda el paraíso, y también soy el prisionero del paraíso, pero el árbol del bien y del mal puede desbloquear la sabiduría y dejarnos tener el poder del Creador. Hemos comido los frutos del bien y del mal, hemos adquirido poder inhumano, hemos escapado de la prisión del Creador y hemos caído al mundo. Seremos libres de reconstruir el verdadero paraíso, todos abrirán la sabiduría, todos se volverán anormales. Esta ola es imparable, el destino también. El paraíso es también la tierra de las serpientes. Nosotros también somos manos de serpientes. Mantenemos en alto el nombre de la serpiente, incluso si conduce al final. Soy una cosa creada por el Creador. Yo soy el que sirve a la serpiente. La mano de la serpiente remodelará el mundo. Haz este juramento. Todos estos disturbios no tienen nada que ver con Wang Li. Temprano a la mañana siguiente, se levantó de la cama menos de las 7. Según el acuerdo de ayer con la bella y blanca niña con la segunda enfermedad, su amiga vendrá hoy a una entrevista y a trabajar. Aunque se han negociado el salario y otras cuestiones, todavía depende de si la otra parte puede adaptarse al trabajo. No sé cuándo vendrá la otra parte, así que tengo que levantarme temprano y no puedo dejar que los demás esperen mucho. Además de la entrevista para determinar si la otra parte funcionará, hoy tiene una cosa más que hacer. Ponte la ropa y baja las escaleras. En este momento, el cielo todavía está gris y todavía falta un corto periodo de tiempo antes del amanecer. Después de bostezar y encender las luces del primer piso, Wang Li se frotó los ojos somnolientos. Aunque anoche me acosté más temprano, era la primera vez que me levantaba tan temprano y no me acostumbré por un tiempo. La ventana está abierta. Al bajar al primer piso, en este momento hay una niebla blanca pálida en la habitación y el aire es un poco fresco. Wang Li recorrió las ventanas y descubrió que había una ventana ligeramente abierta en la esquina. Sin pensarlo mucho, se acercó y cerró la ventana. Después de terminar los preparativos antes de abrir la tienda, ha pasado más de media hora desde que todo estuvo hecho. El cielo se estaba volviendo más brillante y la niebla que persistía en la habitación casi se disitó. Cuando llegó a la tienda, estaba a punto de darle la vuelta al letrero cuando vio una caja de media persona colocada en los escalones de la tienda. El exterior parece corriente y no hay nada en él. ¿Quién lo puso aquí? Wang Li miró a su alrededor con extrañeza. Estaba bastante seguro de que no había absolutamente ninguna caja en la puerta cuando la tienda cerró anoche, y la que compró recientemente no llegaría hasta mañana como muy pronto. Podría ser una broma de alguien, pero ni siquiera tiene algunos amigos que tengan tiempo para entretenerlo. Planeaba ignorarlo, tal vez alguien lo dejó aquí temporalmente o envió al mensajero equivocado y lo recogerán más tarde. Oye, en ese momento, hubo un movimiento repentino en la caja. Wang Li, que estaba a punto de regresar a la tienda, miró fijamente, con una expresión sospechosa en su rostro. Parece que escuché el sonido de algo. Curiosity estaba en problemas, pensó por un momento y se acercó a la caja. Puede ser que la criatura que hay dentro se despierte y la caja tiemble levemente. ¿Está fingiendo ser una mascota? Después de acercarse, Wang Li encontró una nota en la caja. Señor. El acuerdo de ayer está aquí, abra la caja. Puedo usar este título, además de la segunda enfermedad, Baifume, que usa lentes de contacto cosméticos todo el día, ¿quién más hay? Wang Li inconscientemente sintió que no lo haría y extendió la mano hacia la parte superior de la caja. Cuando la mano exploradora pasó, una especie de bloqueo que la sujetaba se rompió silenciosamente y la caja rebotó silenciosamente con un crujido. Wang Li levantó la tapa, dio un paso adelante y miró hacia un par de ojos azules puros y claros. Pareció sorprendido y descubrió que en la caja había una hermosa niña de unos 17 años, acurrucada con una pequeña cruz en ambas manos. El cabello rubio deslumbrante que es más suave que la seda, la piel clara y tierna, los ojos ligeramente aprensivos y el cuerpo tenso cuando lo ve, parecen tener miedo de que salte. ¿Parezco aterrador? Wang Li estaba bastante desconcertado. ¿De lo contrario, por qué la joven le tenía tanto miedo? No, ella no sería el sicario que aceptó venir aquí. Es difícil describir con palabras el estado de ánimo en este momento. Es la primera vez que Wang Li ve este tipo de entrevista. Solo se puede decir que la chica de secundaria realmente sabe jugar. Su tez cambió de manera muy emocionante y finalmente extendió la mano hacia la caja, Wang Li suspiró. ¿Quieres venir aquí a trabajar? Está bien, no te quedes aquí, sígueme. Al ver que su expresión era normal, no había ninguna expresión loca en los hombres que lo vieron, y la chica rubia con un encanto mucho más allá de lo humano tentativamente puso su mano sobre ella. Wang Li la levantó con una ligera fuerza. En ese momento, la chica de pie finalmente reveló su imagen completa. Su largo cabello le caía hasta los muslos e iba vestida como una monja de monasterio, con un pañuelo de encaje en la cabeza. ¿Trabajar? Las dudas surgieron en el corazón de la niña. Según la gente de la fundación, le arreglarían un lugar donde vivir bien y aislarían sus problemas. ¿Podría ser que este sea el lugar que arreglaron? Siguiendo luego al café con dudas, la chica miró hacia adentro. El estilo de decoración bastante peculiar la hacía sentir un poco rara, como si pudiera percibir muchas proyecciones visuales, pero no había nadie en el interior vacío. Esto es un contrato. En primer lugar, tienes un período de prueba de 7 días. Tu comportamiento durante este período determina si tienes la capacidad suficiente para quedarte aquí. Wang Li sacó el contrato firmado ayer y se lo entregó desde el mostrador. Al ver a la chica ignorante aceptar apresuradamente el contrato, continuó. Supongo que no tienes mucha experiencia laboral, pero está bien. De todos modos, no tengo muchos invitados aquí. Solo quiero ser responsable de la limpieza. Hablando de la espalda, no tiene mucha confianza. Después de todo, Wang Li tampoco está seguro de si habrá una situación que vuelva loco a los empleados. Yo, lo entiendo. La chica rubia respondió en su chino poco especializado. Bueno, ¿cómo te llamas? No tengo un nombre. La niña susurró, todavía tenía un poco de miedo del hombre que aún no conocía y decía ser el gerente de la tienda. Pero todas las monjas usan a Lilith para llamarme. Escuché que mi madre se llama Lilith. Este niño, que inteligente no es, Jazzy. Wang Li comenzó a pensar si fue descuidada al aceptar a la chica con enfermedad secundaria. Olvídalo, da un paso a la vez. De todos modos, nadie vendrá a solicitar trabajo en poco tiempo. Utilice unos días para ver la situación. Al menos tiene buena pinta y puede atraer a algunos clientes. A excepción de la niña enferma de segundo grado, esta chica rubia es la chica más guapa que Wang Li haya visto jamás. Después de darle una explicación detallada del trabajo a realizar en el futuro, Wang Li luchó con cómo conseguir un lugar para vivir. ¿Está dispuesto en el segundo piso de la cafetería o los dos edificios se alquilan por separado?